¡Suscríbete al canal! Saludad a YouTube, gente. Saludad. Un poquito de educación, ¿no? Va con delay el chat. Posiblemente haya cinco segundos de delay o algo así. Pero no creo. ¿Qué pasa, Aaron? ¿Tu primera vez por aquí? Primera intervención en el chat. Grande, coño. Así es. Por cierto, ayer estaba viendo... ¿Qué estaba viendo ayer? ¿Qué iba a decir? Se me acaba de ir de la puta cabeza lo que iba a decir. Bueno, ya me vendrá. Ya me vendrá. Bueno, que los que estéis en YouTube, venid a Twitch. Coño. Vamos para allá, ¿no? ¿Qué iba a decir, tío? Ya me vendrá, tío. Mínimo nivel requerido, 10. Soy nivel 10. Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? ¡Ey! Uno de ellos se aproxima. Estos son los... Los soldados, ¿no? De la ciudad. Los pocos que quedan. Los disparen. ¿Capitán? ¿Qué es esto, coño? Parece que este pequeño... ¿Qué significa Maggot? Como insecto o algo así. Vale, quiere postrarse de nosotros, ¿no? Muy bien. Demos una bienvenida que se ajuste a su imprudencia. Gusano, eso. Dice, romperemos todas tus costillas y quemaremos tus ojos. Ah, una vez te rompamos todas las costillas y te quememos los ojos, te volverás arrastrando a tu campamento. Esos cobardes se esconden detrás de sus... Planks, ¿qué significa? Shelter es como refugiados o algo así. De nuestras flechas. Diles que reciten sus últimas palabras. Porque nuestras tropas estarán listas en las sombras o algo así. Destruir el cuerpo de ese insecto. Quiero su sangre derramada en la sal de las estepas. Recordad que mi inglés es una puta mierda, ¿vale? Mi inglés es desastroso. Por cierto, voy a bajar un poco el sonido porque ya me di cuenta que está muy alto. No puedo dar clic a las opciones. Vale, forma de asmodal. Plegarias, eso es. ¡Donde, bitch! Voy a duplicar esas heridas, bebé. Daño a todo el mundo. Para tu casa. Oye, ¿y por qué me atacan estos tíos? ¿No se supone que eran las tropas que estaban aquí atrapadas? Lo habré entendido mal, ¿no? Bueno. Venenito para todo el mundo. Venenito para todo el mundo. Venenito para todo el mundo. Momentum, otra vez. Duplicar la furia. Tío, es que no me baja la vida, ¿eh? Es increíble. Es que ni me hace falta utilizar nada. Bueno, parad un poco, ¿no? Me han pegado un crítico. ¿Puedes dejar de fallar, tío? ¿Puedes dejar de fallar, tío? ¡Vaya crítiquín, loquete! Tío, de verdad, lo de fallar con 90% de hit es una cosa que me destruye la cabeza, te lo prometo. Vale, a tu casa está muy guapo el juego, sí. Quizás si es la primera vez que lo ves, igual no entiendes ni la mitad de lo que está ocurriendo. Pero bueno, es como... Un RPG por turnos, ¿vale? Es básicamente un RPG por turnos. Ya basta, ¿no? El umbral del 95%, ¿no? Como el XCOM. Probabilidad de impacto, 99,9%. Fallo. Me parece alucinante fallar tanto, te lo prometo, ¿eh? Vale, uno menos. Quiero bajar un poco el volumen, tío. Está muy alto. Ayer me di cuenta que está altísimo. Y nadie me lo dijo. Te enseña que nada es 100% seguro, ¿no? Buena metáfora de la vida. He fallado por lo menos 6 ataques. O sea, muérete ya, ve. Loco, ya basta, ¿no? Daño bonus. Palabra de Goetic. ¿Por qué ocurre esto, tío? Dice chance of hitting, 90%. Digo yo que ese 90% es mío. Y además aquí. No, aquí no sale. Ah, sí, probabilidad. No, critical hit. Vale, muerto uno. Vale, gracias. Un poquito de venenito para la peña. Va, está muerto. Entre el veneno y la herida, se acabará muriendo, ¿vale? ¿Qué pasa, Nescal? ¿Qué pasa, tío? Por favor, que no me salgan cuatro tíos más. Ah, bueno, el boss. Vale. Ahora el boss, bien. Citri se llama. Debería matar a los tontos al lado primero, ¿no? Veneno. Veneno. Voy a por él. Voy a por él directamente. Rencor. ¿Eso qué hace? Perdón. Espérate. Por más modan. Ellos tienen otro 90% de esquivar. No creo que sea un 90% lo que ellos tienen. Así que me gustaría saber cuánto tienen ellos, claro. Se le deben saberlo. ¿Me juras? Vale. Me bajan la vida. Pero yo me la subo, no te preocupes. Más rápido que rapidín. Vale. Ya estaría. Boss muerto. Voy a gastar los pergaminos. Ya estaría. Es que me culo demasiado, tío. Lluvia de flechas. Sí, es lo que me hacía. El sonido es... Lluvia de flechas. ¿Cuántos enemigos hemos matado? ¿A cuántos tíos nos hemos cargado ya? ¿Ya? 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 Double strike. Está muerto, eh. Con el sangrado está muerto. Vale. Ya está, ¿no? Cuatro mil novecientos. Casi subo dos niveles del tirón, chaval. Defensa. Casi dos niveles del putísimo tirón. Un arco. Cuatro por ciento de armadura. Armadura mágica. Es una mierda. Es una porquería. Late Captain Jacket. Magical Critical. Nah. Qué pena, tío. Tres por ciento de armadura. Cada diez segundos ganas tres de vida y maná. Eso está guapo, eh. ¡Bof! Mira el traje. Nada mal, tío. El resto de las tropas ha huido. ¿Cómo? No sé qué decir, no. Vale. Un pequeño descanso. Sí, puro daño mágico. Me sale puro daño mágico, tío. Es horrible. Puro daño mágico. Qué asco, coño. Vale, espérate. Poderes. Poderes. Los siguientes dos ataques serán completamente absorbidos. O sea, los dos ataques que me hagan a mí. Eh. No. Solo puedes utilizarlo si tienes menos del 30% de tu vida. No va a ocurrir. Menos del 20%. No va a ocurrir. Un tornado que golpea a todos los enemigos muchas veces. Cosas de veneno, ¿no? Pero es que no veo... Espérate. ¿Dónde hay más veneno, tío? Parecen tus enemigos. Por aquí hay verde, pero... Esto es robo de vida, parece. Drenas vida de tu objetivo. El valor más alto de daño que hayas recibido este combate. Mira, pues me llevo este. Pasivas. Venenos. Mira, veneno. Incrementa el daño de veneno, dependiendo de tu nivel. Pues ya estaría, ¿no? Veneno, chavales. Full veneno. El tóxico. Capitán Citrix está muerto. Puedo volver a Sinnoh. Vale. Hemos seguido lo que ha ocurrido desde las barricadas. Siento mucho haberte tardado con tanto desdén. Por primera vez en semanas, tengo un atisbo de esperanza. Nadie lucha como tú. Ni siquiera los enemigos de más rango. Un superviviente preguntó por ti. Se las arregló para escapar y quiere decirte algo. Está esperando en allí. En allí. Bien. Está esperando en allí. Eres el hombre que destruyó el campamento de Citrix. Alucinante. ¿Qué pasa, Gonzalo? Era uno de los soldados capturados por sus tropas. Tomaron prisioneros de las cavernas del norte. Ahí es donde los no sé qué... Vale. Esas cuevas son cámaras de tortura. Y no sé cuánto para escapar, bla, bla. Vale. No quiero arrojarte a la boca del lobo. Del león, mejor dicho. Pero es lo que sé. Espero que te ayude. Vale. Aquí la norte. Déjame darte. Buena caña. Déjame darte Zephyr. Es el mejor caballo que tenemos. Vale. Es incansable y galopa más rápido que el viento. Te salvará en muchas ocasiones. Vale. Pertenece a mi hijo, pero... Vale. Lo que sea. Nice, ¿no? Un caballito nuevo, tío. Está bien. Vale. Toda la mierda que me habéis dado. De acuerdo con el superviviente, las fuerzas se concentran en el valle maldito. Una caverna del norte. Vale. No vamos a la caverna del norte. Aquí. Va para allá. ¡Mire, mire cómo galopa! ¡Qué rápido! Va para allá. Por cierto, han metido un montón de parches desde ayer, ¿eh? Como tres parches. Han mejorado la navegación en las mazmorras. O sea, el personaje va como más rápido, ¿sabes? Esta agua subterránea contiene agua caliente. Nice. Collar. Daño crítico 2%. Crítico mágico, perdón. Sí, los típicos arreglos de salida. Exactamente. That's it. Se puede forjar ítems, supuestamente. Pero no sé cómo. De verdad, ¿eh? No tengo ni puta idea. Tío, ¿me queréis dejar de dar cosas mágicas? Por favor. Maná máximo. Regeneración de maná. Crítico de maná. Bueno, me lo voy a poner. 12% de armadura. Probabilidad 24 de bloqueo. Más uno de la fatiga. Más uno de la fatiga del enemigo. Que me pega Melé. Este escudo está opé, loco. Vale. ¿Este casco? No. Armadura tanto. Vida máxima 7. Probabilidad de mel. Hostia, cómo no. Más crítico. ¡Eh! H nueva, chicos. Hola, Seiji. ¿Qué pasa? Hostia, tengo catecauría charlando. Gracias por decírmelo. Gracias por el aviso, tío. 4 a 11. Joder, es bastante, tú. Crítico más 3. Pero es que, joder, la mía es crítico más 11, tío. A ver. Tampoco tanto. Estaría bien que me den esta, pero mejor. Es que, tío, más 11% de crítico. Es una locura. Dice, el color y el olor de la sangre humana. Vale, un poquito más de loot. ¿Qué es esto? Octopus Cain. Ah, un arma para magos. Y un collar para magos. Qué pesadilla los putos magos, tío. De verdad. Una fuente de sangre. Eh, que... gotea o lo que sea. De las entranillas de la tierra, ¿no? A ver, aporte crítico, sí. Pero tiene que ser crítico físico. Almadura más 4. Daño me lee más 1. Me quedo el mío, ¿no? Que me da 1 de daño más. Vale, izquierda o derecha. Dice, cuando el sufrimiento y el dolor se reúnan, abrir las puertas del pecado. O sea, que no puedo pasar por ahí. Vale. Eh, altar demoníaco. Astaroth era... experiencia. Belsebú. No me acuerdo que era Belsebú, tío. Satanás. Satanás era destruir a sus tropas para ganar daño. Creo que Satanás te daba daño. Vale, los tontitos estos. Hacemos así. Hacemos así. Y pegamos. Hay que matar a estos tontos para ganar el poder de Satanás. No hay que matar a estos tontos. Ah. Está muerto ya. ¡Ay! 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 Un favor infernal Crítico más 4 Sin duda, vamos Más crítico No me interesa Esto ya lo tengo Vale ¿Satan me ha dado crítico? Probabilidad de crítico 29% Que barbaridad A ver Si Tengo 11 más de crítico Con estos dos buffos Esto es lo del infierno Vale Belzebú me ha dado 10% de armadura Coño, pues está muy bien también la armadura Está cojonuda la armadura Algunas alcobas en la cueva No sé cuánto Para crear camas Bla, bla Esto es lore, ¿vale? O sea, te explican lo que es el lugar Collar Transgeneración de vida Menos 15 Maná menos 15 Tu olor repela a los enemigos Y ganas 2 segundos extra No está mal eso En la arena Organizaban batallas Entre los hombres Bestias y monstruos Joder, como un coliseo Lubricador Incrementa la probabilidad De que el enemigo 2G Refleja el daño Hay que matar a este cabrón, ¿no? Mira, ahora que lo mencionas Nezcal El Nino Kuni El Nino Kuni Que se estrenó ¿Qué es? Un RPG nuevo Ah, es de móvil ¿Pero qué? ¿A lo Genshin o qué? Está muerto este tío ya Eres muy pesadito ¿Cuánto le durará esto? 20% de 2G Bien Bien Es un RPG Con toques de MMO No sé bien ¿Pero qué? ¿Es como el Genshin entonces? Es que si es como el Genshin Ah, apareció No, pues no, gracias Uf, casi level up Experiencia Uy, armadura 7% Chaval Vámonos Joder Joder, armadura mágica Maná No sé qué Ya basta, tío Otro fragmento, tío Tío, luego miramos a ver cómo podemos craftear Porque te prometo que no tengo ni idea Anda, coño Anda Esto es nuevo Gente, esto es nuevo Esto no estaba ayer Esto lo han cambiado con el parche, eh Que ahora te pone aquí Cómo craftear las cosas Te pone los ingredientes Eso es nuevo Lo crafteamos Eh Hook 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 Ah, ahí estás Pensé que te había perdido ¿Qué haré contigo? Me siento desnudo, ¿no? Sin mis herramientas Me sentía desnudo sin mis herramientas Perfección quimérica Esencia de creación Soy el futuro de este mundo La llama de la noche Ven aquí Así puedo cuidar de ti Viendo mi directo lo solucionaron Es que Era un poco críptico Realmente Hostias Balan Capitán del sufrimiento Vale Me lo ha calentado No Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí ¡Buff! ¡Buff! Tengo que matar a uno Para transformarme Si no, no voy a poder transformarme Tengo que matar a uno ¡Buff! 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 Vale, vamos a absorber Lo que me pegan me lo curo Tortura ¿Qué es eso? Pierde vida cada 10 segundos, pero incrementa el poder de Balam ¡Uma! Vaya curación, ¿no? ¡Uma! Bien, coño, perfecto Me puedo transformar ahora No me invoques a más pelotudos, eh Te lo pido, por favor Esquivo el siguiente ataque Voy un poco roto, ¿no? Convoca... La madre que me parió Y encima estos meten... Estos meten... Esquive Eres un cerdo machista ¡Qué hijo de perra! Esto va a ser un poco fumada, eh ¡Cincuenta! ¡Me ha pegado de hostia! Probabilidad de 2G más 30 Hermano, te estás calentando Esto está desbalanceado, ¿eh? Te estás calentando un poquito Vale, full veneno Le duplico todo Es que no le pego, tío Vale Dios, me pega muchísimo el cabrón A ver, tengo esto Que esto me cura el valor máximo de daño Que me hayan hecho Así que... Y tengo pociones todavía Así que... Aguantamos Y el tío es lento, eh Por lo que veo Joder, que hostia me ha dado A ver, yo creo que le mato, eh Si no invoca más, le mato Por favor, deja de dodgear ¿Qué pasa, Taderu? ¿Cómo estás, tío? Vale, ya está Oh, DR Ese ha sido duro, eh Level 12, vámonos Este cabrón ha sido duro Es una porquería 7 a 17 Es muchísimo, tío Pero pierdo tanto crítico Tío, 7 a 17 es un montón ¿Cuánto me aumenta? De 18 a 23 A 22 a 35 Pero es que pierdo muchísimo crítico ¿Qué hago, gente? Verdad que un logro Por terminarlo sin guardar Creo que guardo automáticamente Pero no estoy seguro No ¿Qué es esto? ¿Rareza? Ah, ordenarlos por rareza Vale Está guay Tío, me pongo esta arma Pierdo 11% de crítico Y 40% de bleeding Es que no me renta Perdí tanto, tanto ¿Por qué no puedo equipármelo, coño? Mantienen a los perros aquí Para ser devorados y torturados Vida máxima menos 5 Ah, ya lo tengo El veneno me hace sinergia Con los críticos Prisioneros Privados de la luz Torturados Y... Destruidos Hasta... La locura, ¿no? ¡Eh! Slicer of the cobra 3 a 9 Doble strike Con un 35% Añade 3 a 9 De puntos de veneno Fua, tío Me están dando objetos De puta madre, loco 20 a 24 Cada 10 segundos Ganó 4 de vid y maná Hermano Me están dando objetos brutales Hostia Chicos, necesito ayuda, ¿eh? O sea, ya ese tridente azul Lo descarto ¿Vale? Ahora estoy entre El tridente rojo O el slicer of the cobra Que mete 3 a 9 De veneno por golpe Y tiene doble strike Eso sí, pierdo crítico Pero me estoy centrando más En el veneno Debería Debería focusearme En el veneno, tío 20 a 24 ¿Cuánto daño me da? Mira, de 18 a 23 Subo a 35-42 Qué barbaridad Lo que me sube el daño, tío Prácticamente ¿Por qué no equipas? Prácticamente se duplica O sea Con esto Duplico el daño Y el slice este Un poquito más daño Que lo otro Pero meto venenos 8 a 15 No sé qué hacer, ¿eh? No puedo equipar ambas No Esto es más daño físico Pero esto es muchísimo Más veneno Qué renta más, loco Y doble strike O sea, si te meto Un doble strike Te meto doble veneno El crítico me da robo de vida Por eso estoy OP También es verdad, ¿eh? Vamos a probar esto, ¿vale? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probar el veneno Y luego probamos el Luego probamos el tridente Claro, que estoy yendo a venenos Pero Uh, otro altar Pero también es que el daño Y el crítico me curan, tío Esto es resucitar Lucifer no le da su bendición A los débiles Y lo de Baal Es que Baal me da su bendición Cuando estoy a punto de morir Y lo de Baal es veneno fijo, tío Pero es que lo de Baal No ocurre nunca Porque nunca estoy bajo de vida Bueno, pero por si acaso Por si acaso Ah, Lucifer está crítico No me acordaba, loco Resurrección La resurrección es una imagen No lo comprendes todo No sé qué Para renacer necesitas morir Para morir Necesitas ser Perseguido Perseguido por ti mismo día y noche La voz dentro de ti dice Tu locura es total Es la voz de la resurrección Ok La cueva continúa en completa oscuridad Las estalagmitas Usadas para torturar a los prisioneros Joder, qué horrible Vale, más experiencia Ah, hemos subido de nivel Solo puedes utilizarlo en los próximos 10 segundos Después de matar a un enemigo Ganas 3 veces Tu nivel en salud Ganas 3 veces Tu nivel en salud O sea, soy nivel 12 Ganó 36 de vida Cancela todas las malicias O sea, todos los efectos alterados Veneno, sangrado Maldiciones Enfermedad Pero por aquí no hay nada de veneno, tío Paralizar enemigo Creo que no hay más habilidades de veneno, eh Lanzas un martillo de luz No sé qué No sé qué darle ya Voy a darle esto mismo Tengo ya tantas habilidades Que no sé ni qué dar, tío Mira, más veneno Cuando un enemigo sufre de daño de veneno Parte de ese daño Va a los otros enemigos ¡Ja! Grande Coño, vaya bestia, ¿no? Esto por aquí Esto por aquí ¡Ay! El doje, tío El doje Quince venenos le he metido, ¿no? A ver Joder, le meto muchísimo veneno, tío Meto muchísimo veneno, tío Muchísimo, muchísimo, muchísimo veneno Ese está muerto ya Entre el veneno y lo otro Más veneno Más veneno por ahí Tremenda curación, chaval Treinta y nueve Treinta y nueve veneno Menos cincuenta Menos treinta y uno Pues al final el veneno va a estar roto, eh Está roto el veneno, tío Es una locura, eh Lo que pega El veneno y el sangrado Las dos cosas Experiencia Así que subimos más rápido el nivel No Maná, no sé qué No Ya te opa de vida siempre Otro altar demoníaco Satanás Mamón El oro de mamón No sé qué A las almas No sé qué Moloch Ah, Moloch te daba algo Mamón te da dinero, parece Y Satan Esto es una pelea, ¿no? Para que te dé poder Te daba crítico, creo, ¿no? Hay que matar a estos tontitos Que son facilísimos Mira el veneno, eh Mira Pasa el tiempo El veneno ¿Qué pasa, Kuma? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Vale Crítico más 7% Un brillo emana De este pozo La sala de torturas Huele a hierro Candente Y carne quemada No vas a estar El trabajo de director ¿Por qué, tío? Más lores Dice, ataron a los prisioneros A las aguas termales estas Para torturarles hasta la muerte Hostia En agua ardiente, ¿no? Esto, agua ardiente Esto es agua caliente, caliente Supongo que estar ahí mucho tiempo Tiene que ser durísimo Es como estar metido en una sopa ¿No? ¿Un visitante? ¿Quién? Eh, ¿dónde estás? ¿Te estás escondiendo? No tengas miedo Ven Hay suficiente espacio Para una pequeña fiesta Mira cómo nos estamos divirtiendo La vida es muy corta Para no disfrutarla Estoy atrapada No sé qué Vale Nunca dejo Nunca dejo de sonreír Siempre que hay alguien Cuidándome, ¿no? Me mantengo positivo Joder Para abrirme las venas Perforar mi cuerpo ¿Cómo? Hazme un favor A mi insípida vida Hazme vivir Bueno, se ve majo, ¿no? Se ve majo el hombre A ver, formadas modan Venera para todo el mundo Y... Por favor, no falles ¡Qué agobio, tío! Estar fallando todo el rato ¡Buf! Todo el menú que les acabo de meter El tío lo oscura todo el rato ¡Buf! Bueno, no regenera tanto ¿Puedo bajarle más de lo que él regenera? Uno de vida ¿En serio? Creo que les puedo bajar Más de lo que él regenera ¿Sabes? ¡Qué locura! Por el veneno El veneno es una fumada, tío Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado O sea, le bajo más vida De la que él se regenera, tío Con vocación Nah Voy a por él Voy a por él ¡Oh, bueno! Magical Damage Deflect ¡Qué pesado este! ¡Qué coñazo de vos, eh! ¡Madre de Jesús! ¡Qué coñazo de vos, eh! Bueno, no sé si le mataré, ¿eh? Estoy dudándolo ahora Quito... Quito muy poco Bueno, está por debajo de la mitad Con un poco de fe Pero me estoy curando mucho menos que antes, ¿eh? ¿Me habrá algún truco para bajarlo más rápido? O poco a poco ¡Qué pesado, tío! Vale, cuando usa el masoquismo Al menos no cura No ha sido crítico Joder ¡Eh, se me ha activado el buffo! 2 gemas 5% ¿Te mueres? Tío, estás a punto de morir Muérete, por Dios Vale Joder ¡Qué pesado, loco! Me muero, ¿eh? Claro, ya no me curo como antes Bien Ese crítico ha estado potente, tío Todo eso en veneno Tú te vas a morir ya Vale, ya estaría ¡Uff! Ha sido duro, ¿eh? Ya, ya no me curó por el cambio de arma Ya Madre de Dios ¡Qué combate, duro! ¡Uff! 2.400 experiencias Vámonos Ha sido... 5 a 7 30% de bleeding Te curas maná Venga, a la mierda, loco 5 a 6 Bleeding Cuando hago daño de tal Me curro una vida Inferno Vale, espérate un momento Hay que tirar cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? Magical damage Dodging Y objeto de crafteo Pues ya está Bueno, podría irme Realmente a... Primero a vender, ¿no? Para no tener que tirar todo lo que pille Ya puedo entrar ahí Ah, no Espérate Si me voy, pierdo los bufos La puerta del... Del... Del pecado Lo que sea De la lujuria Se ha abierto Vale Un altar de sangre Beber Qué rico, ¿no? Un traguito El ídolo del sufrimiento Y la lujuria Destruir Ríos de sangre No, de dolor, perdón Eh, no sé qué El sufrimiento Calderos de pasión Llenen mi corazón Aunque mi alma Lo que sea Hasta la locura Entonces Vendré por ti Ah, mira Este es más moda Uno de los bosses Maestro de la lujuria Corruptor de Sinchol ¿Me invocaste? ¿Quién eres? Qué guapo, tú Arroyate ante el dios Hasta la reina Perdón Arroyate ante la reina De la destrucción Por favor, no cures Te lo prometo Te lo pido No cures Vale, hay que matar Las ratas estas Supongo, ¿no? Te lo pido No cures Solo pido eso Qué dios he elegido Esmodan A ella He elegido a ella Posiblemente Lo que hace es robar vida Esta tía, ¿no? Si hace lo mismo que yo Tiene que robar vida ¿Qué ha hecho? Maldición de Esmodan Lo leo, tío Cada vez que hago una acción El enemigo Me chupa la vida Me la chupan bien, ¿no? Y la esquivo, tío Y la esquivo, tío Vale, gente Podemos hacerlo ¿Vale? Vale Joder, no falles Vale, está muerto ya Escudos No, no falles Vale, está muerto ya Voy a guardar La transformación Para más adelante Vale, se muere ya, ¿no? Dodge, ¿en serio? No, tío Los que dodgean Esos son los que dodgean ¿Qué pasa, Lozano? ¿Cómo estás? Estoy hecho polvo, ¿eh? Lubricación Grande, Missy Gracias, linda Muchas gracias por esos 21 mesazos Vale, este debería morir ya por veneno No invoques más, te lo pido Vale Vampirismo Me ha robado vida, ¿eh? Creo Vale Veneno Veneno ¿Esto cuesta maná? Sí No puedo duplicar ¿Cuándo se le va esto, tío? Si es que se le va en algún momento Esto tendría que irse en algún momento, ¿eh? O igual, ¿no? O igual, ¿no? Vale Vale, le duplico todo Tiene un montón de veneno y sangrado Me ha robado vida otra vez Vale, creo que le puedo ganar Incrementa el ataque ¿Algo más? ¿Algo más, señora? Vale Vale, le quito el escudo Vampirismo Mi siguiente ataque es crítico ¡Joder! Deja de fallar, tío Es que esto no se le va nunca ¡Qué pesada es! Es muy rápida la tía también Me curo A ver, tengo Un segundo Tengo lo de curarme ¿Qué es esto? Vale Vale Es muy rápida la cabrona Me atacó un montón de veces Vale Vale ¿Te mueres? ¿Te mueres? Muérete por Dios ¡Bien! ¡Madre de Jesucristo, tío! Sangre de la mudan Es que el buffo ese de 20% del dodge Que ponen los otros pendejos Debería irse, eh Eso deberían cambiarlo Y debería irse con el tiempo O sea, no puede ser Que el boss tenga 20% de dodge Todo el combate No puede ser 8 vida máxima Maná Poder Vale No puede llevarme todo Vale Te voy a destruir cosas Volteamos por rareza Y tiramos mierdas, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Guante No sé qué Escudo Collar Probabilidad de crítico 1% Cada 10 segundos Ganó un punto de ira Uy, esto está mucho mejor Que el mío Otro collar Crítico más 2% Doble strike Joder, este está mucho mejor Que el que me acabo de poner Aplastada por un humano Pero no he dicho Mis últimas palabras Pequeño traidor Fase 2 Ah, tengo que huir La escalera está totalmente bloqueada Y el nivel sigue subiendo Voy a morir en esta cueva Si continúo Pac Noise ¿Hay alguien ahí? ¿Todavía vivo? Grande, coño Soy yo He encontrado un camino Usa esto para subir Hablaremos después La caverna va a colapsar Grande, ¿no? Se lo ha marcado Me lo he marcado yo De cojones Me lo he marcado yo Madre mía, chaval Voy a ponerme esto Lo del tornado A ver cómo es Y aquí Hostia, después de utilizar Todos tus momentos Se resetean Una vez por combate Eso es muy bueno, ¿eh? Mira, cuando Cuando veas un enemigo a melee También haces daño Sus enemigos adyacentes Eso está guapo Al principio del combate Ganas daño 30% Ah Vale Vale, esto Bien Que sí Vamos a craftear Vamos a craftear Y bajar un poco el volumen Tío, que está muy alto Loco Vale Ya Quería bajarlo hace Media hora Y no lo bajé Hemos sufrido, ¿eh? Hemos puto sufrido Vale Aquí hay que poner Mira Arcandia Bonehammer Or short Dual blade sword Inferno Coral Coral no lo tengo, ¿eh? Hacha bestial Mira Espada corta Daga O lanza La máscara funeraria Y iron A ver ¿Hay algo de eso? ¿De lo que me pide aquí? No tengo nada de lo que me piden, tío Me liberaste de Belzebú No sé qué Blah, blah Te he seguido durante días Pensé que te habías dado cuenta de mí, ¿no? O algo así No actúes como todos los inocentes El poder demoníaco El poder demoníaco intoxicado a cada hombre Vale Y llegará a ti también Te lo diré una vez más Exíliate, ¿no? Por el bien de la humanidad Si te cruzas por mi camino otra vez Usaré un tono diferente Adiós Bueno, no te calientes Sí, a ver Materiales tengo Lo que no tengo son las armas que me piden ¿Sabes? Mira Tengo la máscara Tengo el hierro Tengo el inferno Tengo el colmillo Tengo el venon este Lo que no tengo es el arma que me piden, gente ¿Sabes? Porque te pide Esto te pide una espada corta Una lanza o una daga Esto te pide Un báculo Un trofeo de liche O un cuchillo ritual Un hacha Torture cleaver O slasher ferocious Arcandia Martillo de hueso O espada dual De eso no tengo todavía, ¿eh? A ver, podemos ir al otro asentamiento Que igual me lo vende, ¿vale? El demoníaco Vale, no sé qué Ha muerto, bla, bla Vale Abastard es la ciudad Que está al sur de las estepas Ahí es donde comenzó todo No sabemos cómo Pero empezó la invasión En el medio de la noche Vale Desde aquí Las décimas, no sé qué Toda la región Vale La fuente del mal Ok ¿Cómo chingas? Deja de pausarte los vídeos Para que venga aquí Ha funcionado, ¿no? Roxel Pues ya está Grande, coño Muchas gracias Vamos a buscarlo, tío Vamos a buscar una espada corta Ah, bueno Y también el La sangre de Esmodan Vale Cuando golpeas a Melee Ganas dos de vida Recuperas uno de vida Cada diez segundos Oh, recuperación al final del combate Nah, tío Golpear y curarme, ¿no? ¿Qué pasa, Guaje? Golpear y curar, ¿verdad? Es lo mejor Me curó más que esto Vale, a ver qué tienes tú Mira Tenemos Guard Lance Espada corta Short Sword Gente Máscara Y hierro Crafteamos, ¿eh? Buff Espada de Niblath Cuatro a seis de daño Probabilidad de sangrado Veinticinco por ciento Probabilidad de crítico Dos Bueno, me han dado un logro A ver, es mala Porque es el primer Es el primer crafteo Igual si hacemos el cuarto crafteo Old Bone Infernum Vale, Infernium tenemos Lo que no tenemos es el coral abisal Pero esto lo conseguiremos En donde estamos, supongo Yo supongo que esto Es por donde vamos, ¿vale? Vale, hay que ir aquí, ¿no? Avatardes Vale Torre de Zen Torre de Zen Torre de Zen Joder, que todavía queda, tío Sí, la vendí, la vendí Esta daga me gusta más ¡Ojo, Kaderin! ¡Qué linda! Yo sí que te cueme, linda Level 17 ¿Estás fumando porros o qué? Hostia ¿Voy a tener que farmear? Esto es level 17 Y soy level 13, cabrón Level 13 aquí Vale, ¿hay algo por aquí? No ¡Eh! Ah, me he ido Perdón, perdón Soy imbécil, lo siento La señal de fuego De la torre de Ari Ah, no puedo encenderla Puede que sea la zona final Sí La torre de Zen La torre de Ari Y la torre de Mus Estas son las atalayas Como las del Señor de los Anillos, ¿no? Que las prendes en fuego y tal Ciudad de los Trogloditas Level 15 Vale, aquí sí puedo entrar Me sacan dos niveles Pero puedo entrar ahí Vamos para acá La puerta está sellada Pues nada, tampoco puedo Joder, no puedo hacer nada, tío Tengo que farmear aquí En el Valle Maldito No hay más ciudades A las que pueda ir Tendré que farmear ahí un poco Subir un par de niveles O puedo ir aquí Y farmear aquí Igual puedo farmear aquí ¿Qué cojones? Estoy fuerte Me lo puedo permitir Para adentro Un paso más y moriré Es imposible Ir por aquí Pero Es imposible volver A avatardes Necesito encontrar Otro camino Pues no hay No hay nada más, chicos Voy al pueblo A ver qué me cuentan Sí, a ver Tiene que haber otra entrada Pero a ver qué me cuentan En el pueblo Igual me dicen algo, eh Efectivamente Por supuesto Es imposible entrar Y la ciudad Y los muros De la ciudad Son infalibles Hay que encontrar Otro camino No me digas Genio La vieja ciudad De los Trogloditas Al este De las estepas Contiene el conocimiento Olvidado Que podría hacerte útil Algunas armas únicas Y materiales Están allí Pero hay un problema Nadie pone un pie allí Un día Los miles de habitantes ¿Cómo? Fueron encontrados Encontrados muertos En el medio de la noche Sin explicación Algunos envenenados Por el agua, ¿no? Esporas venenosas No sé qué Algunos por una Terrible maldición Si te sientes Lo suficientemente Valiente para ir Puede haber objetos Únicos allí Vale La ciudad De los Trogloditas Vale, aquí Pues aquí Leviaremos un poquito Al menos hasta el 15 Y lograremos esto Ahora Es imposible entrar Pero un fresco En la pared No sé qué Indica algo Examinarlo Un poco de logre, chicos El fresco De un hombre No sé qué ¿Alguien traduce o qué? Rey de Seimasia Amigo de los No sé qué Escuelas del oeste Pies de Niblas Travelers from the north As long as burned the flames Of the wise men Aris Ah, mira Hay que encender las almenaras Hay que encender las almenaras Gondor Necesita ayuda Level 13 Encender Vale ¿Qué pasa, Maki? Cállate Dame dinero Y en el abismo Descubre el olvidado Hostia, un bicho Pequeña mula No sé qué Corre Atrás de tu destino Qué guapo, ¿no? Full comic esto Tu tiempo ha llegado Y porque en mi casa Para verme 100 bits 100 bits nada más Vaya mierda, ¿no? Pabila, Maki Pabila Venganza Me acaba de quitar 64 Perdón ¿Por qué? Mana burn Vale Quémame el mana Si te sale de la polla Tío, me da igual A ver Mi siguiente ataque es crítico Venga, te vas a enterar Dios santo Me está fulminando Escúchame, tremenda paliza Me está metiendo el mamarracho este Me muero, me muero Ah, tengo que ponerme el objeto de inmunidad al veneno, tío Pero claro, aquí ya no puedo, ¿eh? 56 venenos Estoy muerto Espérate, espérate que aguanto, ¿eh? Voy a morir por fin Ese fin del hombre araña Woo Como te la acabo de liar ¿Hay esperanza, chicos? Quería duplicarlo Mierda, chaval A punto A punto de hacérmelo, tío Estaba a punto, tú Vale, pero mira Me equipo de esta mierda ¿Dónde está? No te creo ¿Dónde está mi... ¿Y mi reliquia? ¿Y mi reliquia? ¿Cuándo la vendí? ¿En qué momento la vendí? No te puedo creer, tío ¿En qué momento la he vendido? No recuerdo haberla vendido, ¿eh? Me habré equivocado Y la habré vendido sin querer, tío Buah, ¿cómo mato yo a ese tío Sin poder anular el veneno? Hay una habilidad que me permite Quitarme el veneno Vamos a otra torre A ver Qué putada, chaval Qué putada, tío Le ha tenido que vender sin querer Fijo, fijo Grande, Daron Muchas gracias, tío Muchas gracias por ese Prime Lindo, bienvenido Your reckless idiot Nadie preguntará por ti, ¿no? Coño, ¿esto es un titán de Shingeki? Joder Luego miro Luego miro si la puedo comprar Lo dudo, pero bueno Vale ¿Tú quién coño eres? Poner aviso de Twitch en tu Discord Porque me enteré por fijarme yo Me olvidé de ponerlo en Discord Sí Ahora ahí me olvidé Pero gracias por estar aquí Este me mete sangrado Este cabrón me pega sangrados Dios santo Lo que me pega No es normal Buena curita, crack No No Quiero duplicarlo, tío Vale ¿Qué ha hecho? Probabilidad de 2 gemas 50% Ah, fantástico Ah, escudos también, ¿no? ¿Qué más? Vale, esquivo el siguiente ataque ¿Qué es esto? Defleque el siguiente ataque Me devuelve el siguiente ataque ¿Y qué hago, tío? Estoy en la mierda absoluta No puedo utilizar habilidades Vale Le hago eso Tampoco tengo pergaminos Tengo que farmear, ¿eh? Porque este boss me lo está explicando muchísimo, tío Escudo Mejoro un poco Más maná Es que si me dodgeas ¿Cómo te quito el escudo? Tiene escudo y dodge ¿Cómo le pego? Tío, no puedes tener las dos cosas ¡Cabrón! Es injusto No me quedan más habilidades para curarme No me queda nada para curarme Tío, esto es una fumada Tío, esto es una fumada De repente la dificultad se ha disparado por mil ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, cabrón? No tengo aquí lo del veneno No Qué va Qué locura, ¿no? La dificultad se acaba de Pero ¿Duplicar a un nivel? Voy a tener que farmear, tío Mataré un par de bichos ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Me queda toda la puta barra Pero sabes que también me hace falta un arma, tío Es que necesito craftearme esto Creo que necesito craftearme esto Short dual blade sword Con un coral, no sé qué Claro, no tengo ninguna de esas Arcandia Vale, esto lo tengo Con esto podemos craftear el arma Pero nos falta el coral ese Que el coral no sé cómo pillarlo, tío A ver si alguien lo vende No ¿Nadie lo vende? ¿Tú? No Arbenia Me falta el coral abisal ese Pues nada, chicos No sé qué hacer, ¿eh? Vamos a la otra torre A ver si este tío es más fácil Y puedo matar a uno, más que sea Vale, un viajero perdido Un lugar extraño, ¿no? Para vigilar Igual quiere esconderse Eso sería un terrible error, ¿no? Un error triste Por favor, Astaroth Juega con él Esta imitación me ha hecho Tonto o algo así Quiero algunos gritos Quiero algo de sangre Vale, ¿este tío qué hace? Guardián de los cielos Astaroth ¿Qué pasa, Sarak? ¿Te has perdido de mucho? Bueno, hemos matado a Smodan Que es uno de los bosses Pero nada más Vale, no parece ser nada especial Va a tener fase 2 o algo así Ya verás Verás que va a tener una fase 2 ¡Pumas! Al fin te encontré Gracias a tus guías Pude llegar de bronce platino Eh, me alegro, Daron, tío Me alegro que estés por aquí Me alegro que hayas llegado a platino Muchas gracias, de verdad Espero que disfrutes estos directos Más que los del LOL Porque yo sí Este parece más fácil, ¿no? ¡Pumas! ¿Qué pasó? ¿Goliath? ¿Cómo? Ah No he visto eso Sé lo que es Pero nunca lo vi Me están calentando, eh No falles, tío Vale Tú sí fallas Bien Vale, uno menos, tío Qué barbaridad, eh ¿Habrán tocado la dificultad? Vaya timing, tío Parece más fácil Vale Os voy a meter full venenos Es que no quiero gastar la forma de Asmodan, tío No quiero gastar la forma de Asmodan Quiero guardar a Pumbos Sí, que se vuelven a duplicar estos Me pego un tiro Me pego tremendo tiro en la 100 Si me ato a uno, gano 100% Porque me curo más de lo que me hace uno solo de ellos No falles No falles, joder Buah Qué rabia me da fallar Te lo prometo, eh Es una cosa que es que me devora el pecho Vale Vale, me lo paso, me lo paso Yo creo, eh Va, un ataque de ejecutar sería la hostia Por favor, tú no te vayas a duplicar, eh Te lo pido de corazón Como te dupliques hago el TRF4 Vale, este es fácil ya Muere perro Bien Dios santísimo 3000 de experiencia Vale Vale, ya estoy bufo 15% de daño Estaría bien que me dieran el material que necesito, tío Antorcha Anda Me la podría poner en lugar del escudo Pero es que el escudo me mitiga mucho daño, loco Las botas Armadura 2 Y dodging más 2 Me la voy a poner, tío Y los guantes Armadura 5 Vida máxima más 20 Regeneración de finales de combate más 10 Pero claro, pierdo lo del crítico Lo de curarme cuando meto crítico Bueno, no importa, ¿no? Gano mucha armadura Gano vida máxima Me merecen la pena estos guantes Pintan muy bien, eh Espada rota del guerrero ¿Qué pasa, Powell? ¿Cómo estás, lindo? Gano mucha armadura Gano vida Pero bueno, la vida Pero pierdo la curación Sí La espada derrota del guerrero Es una porquería, ¿no? Los anillos que llevo Vida Cuando hago crítico Me curo 4 Vida máxima más 7 Pero esto me añade Uno más de crítico Y doble strike Eso está bastante mejor Que esto, yo creo Me curo menos Cuando meto crítico Pero bueno Y... Ya está Ya está, ¿no? Lo más fuerte que tenía Eran las curas Ahora lo que más fuerte Tengo es el veneno Que no sé si ha sido Una sabia decisión Cambiarlo, la verdad No sé si ha sido Una decisión correcta Has muerto ya Dos veces Vamos a comprar a Potio Otra vez Yo estaría Y voy a subir al 14 Antes de enfrentarme A otro boss Voy a subir al 14 Es que probamos el veneno Y nos gustó Pero ahora La verdad que se nota ¿Cuánto me falta? Este es el último acto Ya Aquí están los bosses Que me quedan En esta zona O sea, en este lugar Área, lo que sea Mundo Lo que pego con veneno Es una barbaridad Es que mira lo que pega El veneno, tío Pero sí que es cierto Que curarme menos Duele, ¿eh? Me dejas Atacarte Vale Sí, he visto Que van a hacer un remaster Un rework del 9 Lo he visto Dios, que poca experiencia Me dan Vamos, no voy a esperar Al remaster Para jugarlo ¿Sabes? No 7 de vida No Mira La misma arma 3 a 9 35 Ni siquiera está cambiada Ni nada, tío Ni siquiera está mejorada Para jefes Es mejor la curación Sí Estoy de acuerdo Ahí estoy de acuerdo ¿Qué es esto? Probabilidad crítico Más 3% Cuando pegas a melee Te curas uno de vida No Me lo quedo Puedo farmir aquí abajo, ¿eh? En el portal Creo que aquí hay combates Si no me equivoco A ver Sí Los perros estos Perros del infierno Buah Venenitos Son tochos, ¿eh? Los perros estos Lo que le ha bajado la vida A todos 113 de experiencia Solo Hacha pesada Igual estos Puedes soltarme El material Para 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 graciar El item, tío El arma No tengo más No tengo más maná Mierda ¿Cuántas clases tiene el juego? Siete, creo Eran seis o siete dioses Al principio Que elegías Entre ellos Puede ser que falles tanto, tío Es que de verdad, ¿eh? Fallas demasiado Loco Vale Vale Vamos a curarnos Con vuestros ataques Qué poco Ese está muerto Ya Está muerto Venga Por este tonto Y se acaba ¡Olé! ¡Olé! Necesito como Cuatro combates más Vale Más experiencia ¿Qué es esto? Ancient branch No Todas las armas que me dan Son una Porquería, tío Me queda muy poquito Para subir de nivel Voy a farmear Beber del altar Qué rico No sé qué es ¿Qué pasa, Sal? ¿Cómo vas, tío? Destruir ¡No! ¿Dónde me he metido? No te puedo creer ¡Qué liada, tío! Me voy a morir Espérate que me muero Al putísimo pozo, chicos Creo Creo que no pierdo Lo farmeado Creo Por favor, no falles Vale, voy a intentar matarlas Y matar a los otros dos Si matar a este Pero es que se va a acabar muriendo El tonto del nabo este Porque no quiero que invoque A los que dan dodge ¿Sabes? ¡Deja de fallar! Tío, no tiene sentido fallar tanto Probabilidad de golpe 90% ¿Eso es una broma o qué? Es que es una broma Totalmente 30 puntos de ira Hay que hacer esto, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Ya se pone en el dodge ¡Puma! 20% al dodge Puede ser, tío Me llaman siempre Que estoy Dios santo Estoy un poco tilteado Vale, así se muere ya Bien, 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 bien Bien, 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 bien Daño extra Me curo Bueno, ya está pava Creo que la puedo matar ya Yo solito, creo A pesar del dodge Voy a cargar 30 de furia A ver cómo es el tornado ese Quiero verlo Ay, no, quiero utilizar la furia Soy imbécil Vale, no falles, por favor Escudo Eres una zorra Vale Qué guantazo me acaba de meter Bueno, me la farmeo y subo de nivel Lo cual está bien Espero Dios, me roba un montón de vida por golpe Lo bueno es que el veneno la voy reventando Ay, qué difícil se hace, loco Que si no paro de fallar No le meto veneno Eh, tengo el tornado A ver cómo es ¿Qué se supone que ha hecho el tornado? ¿No ha hecho nada el tornado? ¿No ha hecho nada el tornado? Por favor, muere, tío Muere ya, maldita Vale, te mueres Ah, ha puesto dodgy el tornado Maravilloso, ¿no? 800 de experiencia Qué poco, tío Qué poco Maná Maná Daño crítico Daño me dé más 3 Eso es una mierda Crítico más 3 Maná Un segundo Vale Me queda poquito para subir de nivel Necesito subir de nivel Es esencial, tío A nivel sacrificio está bastante guapo 3 de daño 3 a 3 de daño Me parece bastante Mejor que armadura y dodge Perdón Que crítico y doble strike La verdad Es más consistente Sí Vale Pues nada Toca subir de nivel, chicos Hay que buscar el level No, es mi madre La que me está llamando Pero Es que, tío Esta mañana me llama mi padre Estaba grabando Me llama mi hermano Grabando Me llama mi madre Estoy streameando Loco ¿Cómo es posible que siempre me llaman cuando estoy ocupado? Se saben mis horarios Y me llaman cuando estoy trabajando ¿Sabes? Es increíble, tío Buah, este tridente es la hostia, tío 20 a 24 20% de probabilidad de pegar a todo Cada 10 segundos Ganas 4 de vida y maná Pero no, no, no meto tanto veneno No, pero espérate Coño, cógelo Pocas horas Pocas horas yo Me paso el día entero grabando vídeos y streameando Pocas horas precisamente no estoy Pocas horas precisamente no estoy Vale, a ver, sube de nivel con este combate, tío ¡Splode! ¡Bel-bel! ¡Joder! La ley de Murphy totalmente, sí ¡Joder! 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 Vale Sudo de nivel Dime que sí, por favor Bien Probabilidad de bleeding Más 2% Genial Y hemos ganado poderes Silverbonehammer Bien Nos vamos Vale, nivel 14 Tengo que quitarme Perdón, tengo que ponerme la magia Que me quita todas las cosas ¿Me la puedo poner? Creo que era este, ¿no? No Esto, cancel a todas las maldiciones O sea, a todas las malicias Ya está Con eso voy a ir mejor Contra los bosses, tío Esto me ha recetado Todos los momentums Eso estaría muy bien Cuando hago un crítico Añades veneno A todos los enemigos No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo, gente Tengo que ir a por daño No puedo evitarlo Igual lo más sabio hubiera sido Otro tipo de defensa, ¿sabes? Para poder matar ahora a los bosses Pero Vale, bonehammer Con esto hago un arma Con el hacha pesada Creo que también se podía hacer un arma Así que voy a guardarlas Pociones Vale Es más sencillo que el Darkest No se parece Bueno, se parece Darkest En el En el arte Poco más Vale Vamos a intentar el del veneno otra vez El del veneno casi le mato Le dejé muy tocado Vale Vale Ok Te voy a hinchar a venenos Y te los voy a multiplicar Ay, me equivoqué de botón Bueno, puedo Meterte más veneno Más veneno Y ahora te lo multiplico Vale Me he gastado todo el maná Pero creo que vale la pena A moda Es que no tiene sentido, tío Te lo prometo No tiene sentido No tiene sentido, loco Uf Dodge a la venganza Bueno, ¿puedo atacar? Me he atacado cuatro veces seguidas Bueno, hermano Ya basta, tío No, no pude recuperar la reliquia Tío, esto no es normal ya Loco ¿Qué? Perdón Lo siento Me están llamando de Reino Unido No sé quién era Pero me he tilteado tanto Que le he pegado un grito No sé quién era Vale Vale Coño, ¿y esto? Arcadea dorada Ah, 15 de daño Vale Muerto Ha escrito la reina de Inglaterra Ojalá fuese la reina de Inglaterra Ojalá Igual hacer un familiar Porque me dijo Eh, buen viaje No sé qué ¿Qué? Un momento, ¿vale? Igual un familiar o algo Aunque yo no tengo familiar En Reino Unido Un segundito, chicos Como buscó Aquí Vale Vale, ya está Eñe Arcadea dorada Voy a guardar la arcadea dorada Me quito todo esto Cuidado que puede ser fraudulento Hombre, lo más posible es eso Es que he contestado Se ha dicho ¿Qué? Y me dijo Eh, ¿cómo estás? Buen viaje No sé qué ¿Qué? Le he dicho ¡Cállate la boca! Y le he cortado Ja, 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 ja Full tilteado, loco Full tilteado Eh, cúrate, por favor Espérate ¿Cómo me curo? Bien Cúrame Ahí está Poner recompensas del canal Cuando me deis mil euros Las pondré Dadme dinero Y las pongo Sí, sí, voy a poner Ayer estuvimos hablando de eso Mi abuela No, mi abuela Te garantizo que no era Una está muerta Y la otra está Chocha perdida Me he equivocado Otra vez de botón Vale Vale Este es el que se vuelve invisible Es verdad Vale, tengo pergaminos No, ya Una lata de atún Vomito Escudo E invisibilidad Loco ¿Más cosas? Vale Te quito el escudo Pelotudo Vale Yo también Yo también sé Dos gear Grande Power No son mil euros Pero oye Está muy bien Muchas gracias Gracias por esa Su regalada Y a Diego Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Chicos ¿Por qué esto sale así? Como que no puedo utilizarlo Bien Escudo afuera Nice Un momento chicos Focus Focus Me mato Me mato Bien ¿Qué pasa? Grisate Todos muertos Chicos Todos muertos ¿Qué me ha dado? Probabilidad de crítico Más 2% O curarme 5% Cuando meto un crítico Que es mejor tío Yo creo que es mejor el crítico ¿Verdad? O sea Tener más probabilidad de crítico Es mejor que cuando Meto un crítico Me curo 5% Que igual es muy raro Pegar un crítico Igual pego 2 críticos Por partida ¿Sabes? ¿Dónde va esto? No El casco No Esto no Esto no 5 a 13 Pero el de crítico 4% Doble strike 25 Pero no mete críticos No No mete pociones Ah Que pena 2% Contraataque ¿Cuánto hago con esta espada? 21 a 30 23 a 34 Nah No está nada mal 4% más de crítico Y tal Vale Pues ya la ciudad Torglodita está Vamos a curarnos ¿Dónde me curaba? Aquí Gente Necesito Lo del abismo Pero eso no se consigue El material del abismo Para poder craftear esto Tío Esto Abis coral Coral del abismo Ni puta idea Venga Venga Las tres almenaras Están encendidas Queda la ciudad De los trogloditas Y queda Avatardes Y puede que hayamos terminado Puede quizá Las tres Los tres fuegos Están encendidos La puerta está abierta Vámonos Joder Que grande es esto La puta que me parió Espacios Espacios No sé qué Vale ¿Dónde es modán? ¿Lo del abismo? No He matado muchos bichos ahí Ninguno me lo ha soltado Igual 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 suelta Sale aquí Mira Añade dos a tres De veneno Por cada golpe Es mucho mejor Que este Es mucho mejor Que este Este lanza Una jabalina Que hace daño Y cuatro o siete De De eso Pero es mejor Dos a tres En cada ataque Es mucho mejor Worth it Worth it No Lo del abismo No lo he conseguido Eso nunca me ha salido Vale Basura Todo The golden flame Vale La nota No Pero si la nota Es esta La nota es esta Los materiales son estos La arcandia la tengo El inferno lo tengo Me falta es esto El abiscoral Que es un material de crafteo Que no se donde sale Es lo que me falta Parece un gran espacio Para almacenar carros Es para virtuoso Ah Que me sale donde pillé la nota Dices Joder Joder pues Farmé un montón Ahí no me salió Tampoco No te había entendido Joder Que guapos sois Daño de veneno Reduce mi fuerza Cuero metálico Como Buen venenito Que os habéis comido Daño de armadura Reducidas un 10% Pues estoy apañado Pues estoy apañado Les bajo bastante Les bajo bastante ¿Nos vemos en los últimos ¿No? Más No Seguida Oh Me Vale Fácil Por favor, deja de dodgear, tío No tiene sentido lo del dodge en este juego No tiene más mínimo sentido 1300 de experiencias Holy shit 15% de daño Nada bueno Todo basura ¿Aquí ya fui? Creo que no Ah, espérate Aquí Vale, unas escaleras que llevan una habitación Pues eso, de abajo, ¿no? No, estos no, tío Empezamos bien Daño y armadura Menos 10% Bueno, vamos a ver Bueno, pero les bajo rápido Esto no hace mucho daño Este sí, porque este me envenena Pero el veneno me da bastante igual Momentum Daño a todo el mundo Bien Te voy a matar a ti Vale Vale Eh, pues reviento, eh A punto de level 15 Vámonos Botas No Armadura Armadura 2% Crítico 2% Probableado Yard 1 Me lo voy a poner también ¿Dónde va esto? Es un guante, ¿no? Vale Pierdo los 8 de vida cuando meto crítico Pero no importa ¿Qué pasa, esquina? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué son los pergaminos de la derecha? ¿Esto? Eh, recipes y cosas Eh, altar demoníaco Bien ¿Qué pillamos? Val No, Val Val te daba Doge Lucifer Iberis es la resurrección Nah, Lucifer ¿Qué Lucifer era? Armadura un 10% Está bien Algo de un mercado Vale Collar Probabilidad crítico 1% Cada segundo Es un punto de ira No es malo eso, eh Grande, Nesca Eh Por aquí abajo, ¿no? Las especias No sé qué Durante años Vale A ver si me sueltan El material ese, tío Un pozo Probablemente vaya Hacia Las aguas subterráneas Vale Esto es un recipe Un recipe de arma ¿Ves? Me pide Hacha dorada de los trogloditas Sable del este O espada virtuosa Tengo una espada virtuosa Creo, tenía Eh Veneno de cobra Y pigmento de los Galtos Colcaz O sea Si pudiera conseguir Esos materiales Crastería estas armas Pero es que no me sueltan Los materiales Se ve como un banco Como un banco Esos materiales No me salen Supongo Hombre Supongo que lo suyo Es farmear un montón ¿Sabes? Te hinchas aquí A farmear Y ya te saldrá El daño, chaval Está muerto ya En verdad Daño de aria Con el veneno Tengo muchísimo Tremenda bestia Refuerzos Vale, pues aprovecho Y regenero mana Ah, no compré pociones Tío Fuck No hace falta usar Nada de esto, ¿no? Bueno, puedo usar esto Y fallo No puedo fallar tanto Tío De verdad Algo está fallando Capaz que en el parche Metieron más dodge Para los enemigos Metallic letter 45% Sí Sí, los pergaminos Pero A ver Vale Mi siguiente ataque es crítico Esto lo voy a guardar Recupero mana Nunca me acuerdo Los pergaminos, te lo prometo Recupero mana Me curo Vale Voy a gastar Voy a gastar Hostia, me ha dado Cabrón Level 15 Ole Más daño Más daño Y no me sueltan ¿Veis? No me sueltan El Perforador cruel La espada que teníamos antes Tío De crítico y tal Es la polla esa Cuando golpeas un enemigo O que sangra Ganó 5 de vida Probabilidad sangrado 5% O sea Esto Con esto es un buen combo Realmente Voy a guardarlo Por si acaso Los cofres de la ciudad Ole Lord Armor Armadura del señor 8% armadura Vida Mana más 11 Absorben los primeros 10 de daño Me la va a poner Qué guapa, ¿no? Cinturón Ya lo tengo La pluma Y botas 2% 2Y ¡Eh! Estas botas son mejor que las mías 1% más Brutal, tío Level up Poderes ¿Esto qué es? Reduce el siguiente daño Recibido un 75% Cercada cuando matas a un enemigo Los próximos dos ataques Serán completamente absorbidos Eso está bastante guapo, tío Va a llevar esto Y habilidades pasivas Cuando hago un crítico Gano oro No Cuando hago crítico Gano furia Los primeros ¿Cómo? Comienzo el combate 4 segundos por delante Y mi primer ataque Siempre será crítico Venga, está guapo Más posturas Que no me interesan Lo más mínimo Ya estaría Vale Vamos a explorar este lado ¿Vale? Hasta luego, Powell, tío Alder demoníaco Moloch me da cosas Mamón me da oro, creo Satán Vale Satán me da crítico, ¿no? Tengo que matar a los tontitos estos Buah, que el primer ataque sea crítico Mola bastante, tío Suplico la mierda La peste Los mil euros Te imaginas Pues ahí estaría 42 de experiencias Lamentable Eh Sacred Dance 3% de armadura Probabilidad 2G más 1 Cuando 2G O gano 3 de vida Oye, no es mala, ¿eh? Pero pierdo Pierdo 2 al 2G ¿Cuánto tengo? Probabilidad de 2G 10 Ah, no es gran cosa tampoco ¿Qué pasa, Jarocito? Grande, Keno Bueno, Keno Por ese prime, tío Muchas gracias, lindo Puto amo, tío Grande, Keno Vale Vale, tú te mueres ahora con el veneno, ¿no? No Buah, pegó un montón 30% de buffo mele Toma Mejuro un poquito Mejuro un poquito Joder con lo de fallar, tío Que agobio todo el rato fallando, tío Qué grande el Keno, coño Que ni siquiera habla, ¿sabes? Por aquí Me ha dado vergüenza Vergüenza ninguna Vergüenza robar Muchas gracias, Keno Por suscribirte, de verdad Y por estar aquí Sos re lindo, amigo Sos re lindo Ah, no tengo lo de ponerme veneno en el arma Bueno, ya tarde ¿Qué decía yo? ¿Por qué no meto veneno, tío? Y que te descubran, exacto Robar y que te descubran Robar no Que te descubran, sí Usted está muerto ya Vale, subimos de nivel No, no subimos de nivel Recupero maná Pero vida Dios Casi le metí a la barra, ¿no? 2000 de experiencia, chaval 10% armadura 22 de tal 1 es fatiga, nada Qué pena Cosas muy pobres Muy, muy malas ¿Qué hay aquí? ¿Más loot? Sí PAM, PAM, PAM Experiencia Los baños reales Más sofisticados que... Vale, joder Vale, pues... Veneno 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 Te lo multiplico Y me pongo veneno en el arma Ya está ¿Qué pasa, correo? ¿Qué tal va el juego? Bien Hemos encendido las tres almenadas Y estamos en la ciudad de los trogloditas Aquí supongo que habrá un gran boss Y luego entraremos en la ciudad de abajo No recuerdo cómo se llama Y cuando matemos a todos los dioses Podremos entrar en el infierno, creo Y creo que el infierno Creo que es el final del juego No es que esté ansioso por pasármelo Pero la verdad que me lo quiero pasar, tío Hoy me lo paso No sé cuántas horas me va a llevar Pero hoy me lo paso ¡Bof! Cuánta experiencia Probabilidad de sangrado 20% Sin duda, vamos ¿Va a llegar el Dab? No Queda un ratillo todavía, sí De juego queda un ratillo todavía Bueno, bien Material de crafteo El pigmento de High Colcath Bien Una pequeña celda Probablemente ¿Qué significa Dwelling? Sí, me quedan dos o tres dioses Exactamente Me quedan Lucifer Y... Mammon Full robar, gente La casa de los trogloditas Protegida por no sé qué Vale, el clima de la región Otro pigmento Bueno Necesito realmente Para esta arma Que es la número 5 El pigmento Y veneno de cobra Ah, pero veneno de cobra Tengo, creo Veneno de cobra Creo que tengo, eh Los apartamentos reales ¿Qué pasa, Jessy? ¿De qué te perdiste? ¿Viste el directo ayer? Eh, Lore Un combate ¿Qué es esto, coño? Muy fuerte Very strong Y no me recuperé el manazo Imbécil, tío Bueno Bebemos de esto Pues hemos encendido Unas almenaras Para entrar en una ciudad Hemos matado a Esmodan Que es uno de los dioses 15 y 20 Vale ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no atacan? Ah, cargan el ataque Dos geo Esquivado, pelotudos Vale Eh, ¿qué es esto, coño? Ah, deflect Vale ¿Esto cuesta mana? Dos geo Diez de mana Vale Pues no eran para tanto Los gordos estos, ¿no? Les quitamos el escudo A los dos Fantástico ¿Qué tengo aquí? Me curo Magical Esto que es una mierda No me he puesto el veneno En el arma Bueno, da igual Joder Qué hostia, ¿no? Disfrútalo, crack Es que siempre pegan crítico Magical, ¿no? Dame, dame el de regeneración de mana Por favor Bueno Tengo buenos pergaminos Voy a guardarlos Para el boss Hostia, me ha metido Vale Vale Bien Casi subimos al 16 Tú ¡Buff! Lo que no puedo llevarme todo, ¿eh? Cuando tengo enemigos mueres Ganó 5 de vida Mana y furia No puedo llevarme nada de esto Hombre, puedo destruir toda esta porquería Y armé cosas de valor Vale 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 Eh, altar demoníaco Bien Dame algo tocho Asmodan, ¿qué era? Esto era crítico Lucifer es defensa, creo Vale Vale es dodge O sea, probabilidad de esquivar Lucifer Creo que era armadura Y Asmodan ¿Qué era Asmodan, tío? Hay que matar a algún enemigo, ¿eh? Para averiguarlo Igual era robo de vida O algo de eso Aquí va a haber otro combate tocho Otros tres gordos, tío Pues mira Vamos a ponernos veneno Y... Poco más Porque no tengo nada Vale, tiene escudo Todos Probabilidad de fallo ¿Daño todos? No Que se pongan escudos Es una putada, ¿eh? Se lo puedo quitar con esto Crítico Hay que focusear a uno Luego a otro Luego a otro ¿Esto cuesta mana? Sí No voy a gastar mana Voy a guardar mana Que me queda para el boss Para el boss final Que seguramente es un dios Un demonio No me fallece eso, tío Vale Joder Te prometo Que lo del dodge En este juego No tiene sentido ¿Qué pasa, Ezio? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por estar aquí Dios, tiene muchísima vida Te calmas Gordo Vale, está muerto ya Con el veneno y el sangrado A tu puta casa ¿Qué pasa, Raitor? Duplico la ira Voy a tirarles el tornado O lo voy a intentar No, esto no Quiero tirar el tornado, tío A ver qué tan bueno es Joder Joder con los escudos Tío, basta Por favor Dejad de poner los escudos Me quiero morir Me quiero morir, tío De verdad que me quiero morir El tornado Ah, pero hay que pegarle A este primero Vale, escudo fuera Vale, ¿cómo es el tornado? Vaya mierda Habilidad A lo que cuesta, tío Cuesta 30 de furia Es una porquería Vale, bien 30 de furia Para esa porquería Level 16 Arden Ambrans Cuando atacas a melee Tu objetivo pierde 5 de vida Sistemáticamente Me lo voy a poner Qué locura, ¿no? ¿Dónde va esto? Qué bueno, tío Cuando yo ataco Mi objetivo pierde 5 de vida Sistemáticamente ¿Qué significa Lo de sistemáticamente, tío? ¿Qué significará eso? Algo está ocurriendo abajo Un hombre está subiendo Hacia el sigurat Vale, ¿esto qué es? Vale Lo pierde pase lo que pase Solo por atacar Ya, está pensando en eso Daño verdadero Pero lo de sistemáticamente Me ha rayado O sea, pensé que era como Un dot que le dejaba Pero sí Parece que es como que Daño verdadero, ¿no? Reduco el siguiente ataque Un 75% Vale La otra Eh, un momento Pasiva ¿Qué me pongo? Cuando un enemigo Daño por sangrado Vale 20%, me cubro un 20% Cuando hago un crítico Cuando hago un crítico Gano 3% de la vida máxima Y del maná Esto es muy bueno Gano maná cuando golpeo Me viene muy bien eso Cuando un enemigo muere Hace un 10% de su vida máxima A los otros enemigos Esto también está bastante guapo Explosión cardíaca Y el maná Voy a llevar el maná Primero Me gusta el maná, tío Porque utilizo mucho maná Parece que no Pero para meter veneno Tengo que consumir maná Mucho maná Así que eres tú Este debe ser lucifero Alguno de esos, eh Todo ese ruido Suponía que era un extranjero ¿Cómo? Que fuese un extraño El que mató a Citri Y a Asmodan Y a Asmodan Mierda, he pasado conversación Pero incluso en el corazón De la montaña Has venido aquí, ¿no? Todo está listo Solo necesito un sacrificio más Yo ¿Tú quién eres? Sarval el invocador Vale, tiene pinta De que si mato a estos pendejos Este tío Invoca más, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos esta mierda? Vale, veneno 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 Atendos, eh Veneno 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 Y multiplicamos Y nos ponemos veneno en el arma Casi se muere este tío Me falta más veneno, ¿no? Me falta Me falta Me falta daño, gente Vale, desflea que el siguiente ataque ¿Qué haces, coño? Maldición de la daga Vale Eres un cacas Crítico en mi siguiente ataque ¡Se ha curado! No me esperaba esto, la verdad Vale, apreté fácil ya Un solo gordete Facilísimo Vaya paliza Les he dado, ¿no? ¿Qué pasa, Marloncha? ¿Cómo estás? Igual viene otro No creo No era No era un bostocho O sea, no era un dios Este tío Vale, guantazo, ¿no? Joder, qué hostia me mete Es más jodido el gordete Que el propio boss O sea, que el invocador ¿Sabes? En tu casa, coño Vale 700 experiencias Me dio más experiencia A los gordos de antes Esto no me lo puedo llevar Vida máxima más 22 Regenación fuera de combate Más 15 Armadura más tanto, tío Arbenia Stone Eso hay que llevárselo, ¿eh? Hostias Mira, una flauta como la que tengo Pero mejor 3 a 4 da Ole Caballero Armadura real Dinero No puedo llevarme nada más Puedo tirar, por ejemplo, esto Llevarme este guante Aunque no lo voy a usar ¿Y esto qué hace? Una porquería, ¿no? Vale Conjonudo, ¿no? Las fauces de Mamon Se retuercen Y no sé qué Vale, se viene Mamon, gente He escuchado tu llamada Porque me traes a este mundo No sé qué ¿Qué ofrena estás esperando? Gemas preciosas Vino Mujeres Un poquito de todo Salía de puta madre, la verdad Soy Mamon El tirano de Gorshain Puedo darte la llave Del conocimiento absoluto Pero los plebeyos no lo quieren Patético, no sé qué ¿Mereces 100 veces más Este mundo Injusto Y sus tormentos, ¿no? Así que ¿Qué ofrenda estás esperando? Arrodíllate, ¿no? Como el cerdo sin alma que eres Y no sé qué Que te comas la polla Vale Mamon Y no estoy No estoy ni curado Vale, veneno 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 Duplicamos Duplicamos Y... Me voy a transformar A Smodan Ahora O lo dejo para después Creo que para después ¿No? Joder ¡Joder! ¡Loco! ¡Loco! ¡Que no tiene sentido! ¡Invulnerabilidad! ¿Por qué te haces invulnerable? ¿A santo de qué? Incrementa el daño Incrementa resistencias Vale ¿Y cómo? ¿Cómo peleo yo con este tipo, loco? ¿Tengo que romper el escudo? Ah, roto ¿Qué pasa, Balad? ¿Qué me ha hecho? Incrementa el daño Incrementa resistencias Vale Me gustaría saber ¿Cuánto? Aumenta Vale Invulnerabilidad otra vez Eres muy pesado, eh Estos me reducen las defensas Estos hijos de puta ¿Les ha absorbido la vida? ¿Les ha absorbido la vida? Lo del 2G me saca de quicio, tío Bueno, hermano Me has quitado 30% ya ¿Cuánto más quieres? Vale Vale Vale, me puedo volver a transformar, eh Ah, lo he gastado con el escudo, el crítico, tío ¿Cómo le rompo eso, loco? Ah, se va con el tiempo, sin más ¿Qué pasa, Lechu? Bueno Creo que ganamos, eh Me han dado un logro Ojos de mamón Fácil, ¿no? ¿Qué me das? Perotudo Demonic Aniquilator Momento, momento, momento Espérate Espérate Aniquilador demoníaco ¿Qué es esta vaina, loco? Consigui un arma de 4 estrellas en la forja Espérate ¿Me estás hablando de este juego, Nezcal? ¿Qué es un arma de 4 estrellas? 20-32 Blood John 30% de ralentizar el objetivo durante 2 segundos Arma muy pesada Más 2 de fatiga Cuando atacas a melee Tu objetivo pierde 6 de vida de forma sistemática Hostia, esto me da mucho daño, eh Bueno, ya lo veremos Ah, el Nino Kuni, ah El pergaminio Sarval ha caído Hacia el Sigurat, vale Mamón está muerto Puedo volver a informar a los subvivientes en Sino He visto que la nota De Sarval invocador, vale Pero es indescifrable ¿Dónde estaría, gente? Un demonio menos Hay que ir a la última ciudad Y estaríamos bien, ¿no? ¿Por cierto, esto? Ah, vale Sino No, espera Hay que llevar la sangre al... A la druida No me das nada por esto Por la sangre Asquerosa Old bone Esta no me vende nada por la sangre Es una asquerosa Vale, todo esto lo puedo vender Y los materiales que conseguí Aquí arriba ¿Cuánto daño me da esto? De 20 a 29 a 37 a 52 Pero claro, súper lenta Y no mete venenos Pero el arma está impresionante ¿No? A ver Mírala Tremendo martillo, chaval Nada, lo guardo todo Deja por aquí Lo dejo por aquí Mira, cobra Venom Hostia, espérate Creo que podemos hacer esta arma ¿Eh? Cobra Venom Pigmento Y... Ah, espérate Hadoratro Glodita Sable del Este Espada Virtuosa Espada Virtuosa ¡Eh! A ver que sale Una laquita de veneno ¡Oh! ¡Oh! 13 a 16 Probabilidad de crítico a melee Más 6% Doble Strike 25 3 a 5 De veneno 20 a 29 30 a 36 Pues ya está Pues ya tengo Tremenda Ya estaría, tío Tenemos tremenda arma Tremenda arma Que nos acabamos de craftear Madre mía Madre mía Espadita de veneno Qué rico Tremendo, gente Así que Mamon está listo ¿Cómo? ¿Vos has sucuritin? Vale ¿Getting ready in the city of good? Vale, vale No fue suficiente Vale Muchas gracias Toma esto Todo lo que tengo para ti Vale Esta no Este pergamino es fascinante Pero no puedo descifrarlo completamente Volvemos a Bailes Vale Puedo buscar Vale Puedes utilizar esta oportunidad Para llevar la sangre de Mamon A la druida Vale Coño Bien Pues maravilloso, tío ¿Qué me ofreces? Por la sangre de Mamon Bueno, mira 7% de experiencia O aumentar la probabilidad De encontrar objetos raros Yo prefiero la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Oro Oro me suda el nabo Totalmente Gente, ¿qué preferís? ¿Experiencia? ¿U objetos raros? Experiencia, objetos Las dos españas Así comentando Escúchame, yo prefiero Yo prefiero la experiencia ¿Objetos? ¿En serio? A ver, es un 7% Tampoco es tanto Venga, va, objetos Venga, os hago caso Vale He terminado de descifrarlo Sarval y Mamon Usaron el pergamino Para invocar a Leviatán Otro demonio mayor Aparentemente Otra bestia mística Llamada Sarrac Bueno Expandió el terror No sé qué En la región Vale En una tierra del este Vale Una vez que el corazón De Sarrac No sé qué Intentaron ofrecerlo Una serpiente Que guarda el espíritu De Leviatán En el pantano maldito Al norte del valle De Niblath Gracias que me he encontrado El hechizo a tiempo Tenemos que destruirlo Vale La experiencia saca más niveles Pero 7% solo En cambio con objetos raros Puedo conseguir materiales Para craftear más rápido ¿Sabes? Yo creo que es más importante Creo Para invocar a Leviatán Debemos Destripar El corazón de Sarrac Una bestia Que se esconde Lejos al este En Byleth Tierra de Sarrac Vale Vamos a hacer esto ¿No? Level recomendado 15 Soy 16 Me lo es muy feo Capullos Grandes como jarras Vale Ojo Eh, mira El Abyss Coral El material que decíamos antes ¿Os acordáis? El Abyss Coral Pero creo que ya no quiero Ningún arma mejor que la mía O sea, ya no me va a salir Ningún arma mejor Me ha salido justo La que necesito Un arma de veneno Cabeza Probabilidad de crítico 1% 2y más 2 Una espada pocha Vale Esta cabeza es mejor que la mía ¿No? La mía me da 3 de armadura 3% Cuando pego Me curo 1 Pero la mía Esta me da 2 Y 1 de crítico Bueno, sé que es mejor ¿Es mejor curarme Con cada golpe? ¿O tener más probabilidad De dogeo y de crítico? Coño ¿Qué ha pasado? Puedo craftear más armas De más nivel Claro A ver He crafteado la arma De nivel 5 Me queda la de nivel 6 Y la de nivel 7 ¿Sabes? Pero vamos La que he crafteado Es mejor que la de Coral La de Coral es level 4 Y esta es level 5 ¿Qué será esto De aquí abajo, tío? Eh... Si estoy de acuerdo Uh, pero la corona Está guapísima Qué rabia Bueno ¡Qué rabia! Cuando un enemigo Que sangra Se da en ese qué Ganó 3 puntos de bien Es mejor curarme Pero me curó 1 Y en cambio 2 de dogeo Envenena Sangra Y explosión ácida Eh... O sea, me he descalentado Un poquito, eh Espérate Segundo, gente Coño, que no tengo No puedo duplicarlo Me gasté todo el maná Bueno Crítico Hay que matar rápido Uno, eh Pegan duro Vale Si, solo se pueden craftear Armas Por ahora Solo armas Guau Como me sube El maná, tío Cuando me pegan Me sube muchísimo El maná Qué maravilla Ese talento Que me puse antes Me está salvando El culo Vale Pegó tremendas hostias Con esta arma, eh Y mete una de venenos Pegó bien Pegó muy bien 1500 de experiencia Vámonos Y... Probablemente ha sangrado 20% Rico, papá Vampiric Secret Ring Cuando golpeas Un objetivo sangrante Gano 5 de vida Probablemente ha sangrado 5% Se viene Hombre, que sí se viene Hombre, que sí se viene Cabeza Cuando hago un mágico ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cuando hago un impacto crítico Mágico Qué pena Añado 15 venenos A todos los enemigos Buah, si fuese otra cosa Si fuese crítico normal Y un coral Si fuese crítico normal Qué pena, tío Parece que alguien está atrapado En el capullo Y todavía respira, ¿no? Condenado capullo No va a ser fácil Sacarle de ahí ¿Se viene Leviatán? Qué bonito, ¿no? ¿Este es Leviatán? No, este Zarrac Claro, es verdad Leviatán es otro Vale, full venenos Y multiplicamos todo ese veneno ¡Pum! De locos, ¿no? Sí, salen muchos objetos de mago, tío Demasiados Es exagerado, loco No, he muerto dos veces Pero no hay No hay game over Simplemente Vuelves al pueblo Y ya está Vale Forma desmodal ¡Gracias! 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 Fácil Ese está muerto Solo quedas tú, pequeñín ¿Qué me vas a hacer? Pobrecillo, ¿no? Se ha quedado solito Y mira, y no tengo lo de ponerme veneno en el arma Me olvido ponérmelo Venga, un abrazo, ¿eh? Level up No me han dado puntos pasivos 8 de vida máxima 5 de mal No me han dado puntos pasivos, tío Magical, critical, hit ¿Estoy vivo? Muchas gracias Salgamos Espera un minuto Necesito el corazón de la bestia Todavía está caliente Perfecto No me han dado puntos pasivos ya ¿Por qué? Hostias Mira esto Ganas una cantidad de vida Igual a la cantidad de vida Que hayas ganado Durante todo el combate O sea, esto lo usas al final Y te curas entero Que barbaridad Vale, aquí me dejé Aquí me dejé cosas Cofrecito, muchas gracias Hostias Golden bone hammer 5 a 15 Magic Magic damage ¿Sabes dónde te puedes meter el magic damage? Te lo digo ¿Queréis saber por dónde os podéis meter el magic damage? ¿Vosotros también? Vale, tengo el... El corazón de la bestia La sangre de Sarrac Esa bestia terrorífica, no sé qué ¡Eh! Poción de vida más 50% Poción de mana más 50% Todas las pociones más 25% Todas las pociones, ¿no? Venga Pensé que iba a ser devorado por esa bestia Muchas gracias Estaba buscando objetos raros y materiales Cuando me crucé en las cavernas Blah, blah Encontrar algo interesante Un error Vale ¿Estás interesada? Vale, por supuesto Te haré un descuento Incluso mejor Viajaré por la región Encontraré objetos raros para ti Vale Anda, mira Este te vende los materiales ¡Hostia! Esto era secundario Te vende los materiales que necesites Vale, muy OP La verdad OP Esto está bien Esto está muy bien Vale, la taberna ¿Dónde puedo comprar pociones? Vale, me piro Debo ofrecer esto En el pantano maldito Al norte del valle ¿Dónde está eso? ¿Es aquí? No, pero espérate Necesito pociones, tío Vale 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 Posiblemente lo vendían en viles también Pero no vi dónde Aquí Pantano de Niblath Vamos a matar a Leviatán Y Leviatán ya es el último demonio Al menos de los grandes ¡Qué bonito! Había una aldea aquí Pero todo fue destruido por un rayo Y el ácido ¡Qué guay! Parece un altar ¡Sacrificio! ¡Ah, el corazón! ¡Mierda! Tenía que haber explorado el resto, tío Mis días finalmente han llegado Prepárate, maestro de los cielos ¡Hostia, vaya bestia! La tormenta ha estado rugiendo por miles De... Centuries ¿Cómo se traduce esta? Centuries La veis está esperando Oculta en la mugre, ¿no? Sacudidor de mundos Únete a nosotros Ven y entrega tu sentencia Se come el corazón ¡Qué guapo el arte del juego, eh! ¡L Leviatán! ¡Qué guapo, tú! Finalmente tengo mi poder de vuelta ¡Ah, que es un tipo! Pense que era la serpiente Centenares, ¿no? Mi sentencia es clara Y mi juicio incuestionable Que... No sé qué De las energías cósmicas Se liberen, no sé qué Esporopodea Esporas venenosas Spawn o su Leviatán Quema maná Envenena Vale, pues quemadme esta, anda Toma 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 No, escudos No, tío Escudos no Ah, mira Daño mágico Todo el mundo Igual debería matar primero A los pequeñitos, ¿no? Vulnerable, jódete Vale, posiblemente Invoque más bichos El cabrón Bien El venenoso Envenenado El venenoso muerto ¿Qué ha pasado? 114 Le he pegado Joder ¡Pum! ¡Me cura entero! Aprende a jugar, hijo Eres malísimo Joder, que hostia Mierda, me he dado una poción sin querer Me gastaría Leviatán muerto Me han dado un logro Lengua de Leviatán Hoy hemos matado Os lo voy a decir Hoy hemos matado A Leviatán, a Mamon y Asmodeo Sangre de Asmodeo Ojos de Mamon Lengua de Leviatán Garras de Belzebú Veneno de Baal Vaya armas de mierda ¿No me estás dando crack? Vamos a por esto Eso es lore Lore 6 Lore 6 Leviatán está muerto Puedo dar su sangre a la druida Ah, esto es secundario Esto ni siquiera era Era esencial Es secundario esto Supongo que para conseguir el logro Y la poción ¿Qué me ofreces? Dame algo de veneno Daño mágico Armadura mágica Y probabilidad de crítico mágico Eres un hijo de puta Eso es lo que eres Pues me llevo la armadura Qué asco con la puta magia De verdad Qué asco con la magia Me llevo la armadura mágica Vale, curación Tú no vendas pociones De verdad Me extraña que no vendas pociones Me extraña mucho Que no vendas pociones Leviatán también es un demonio De la mitología De verdad ¿Has matado a Leviatán? ¿Cómo es posible? Hasta también has destruido El pergamino que usaste Para invocarlo, ¿verdad? Probablemente tenga más Cómplices o algo así Gracias a Dios, vale Estoy pensando en algo Quizás estas Estas desventuras Sirvan Sean útiles Si encuentras Y te pones Las ropas de Leviatán Quizás puedas entrar En avatardes Con un poco de suerte Pensarán que Mammon Vale, lo ha invocado Vale ¿Y dónde consigo eso? Johansson, yes You're going south Vale Ahora que tengo la armadura Ah, vale, vale Perfecto Ya puedo entrar Ya puedo entrar Al último lugar, chicos A la última zona del juego Que es esta de aquí Creo que es la última ya Vale Porque no hay nada más Por aquí Última zona, eh Posiblemente Ya soy 17 también Le he recomendado 17 Ya soy 17 Antes llegué aquí a level 13, ¿no? 14 13, creo Vale Señor Leviatán El señor Leviatán ha llegado A abrir los portones Pelotudos Imbéciles Eh, nueva arma de crafteo Los soldados fueron Decimated Es como Desmembrados Reventados Destruidos Y el pavimento Ha sido desregado Con sus cuerpos Reliquia Crítico de mágico Pesado con el crítico mágico Ah, el terdemoníaco Vamos En Joe 41 Se habla de Leviatán El relato bíblico es bastante épico De hecho Mola, tío Eso La verdad Lucifer Armadura, ¿no? Armadura 10% No está mal Parece que las ballestas Nunca fueron usadas Anillo Una mierda Todo lo que me dan Coño Eh Dice Eh Espada de Abatardes Arco de La torre O la lanza Y tres piedras De arvenia Que se crafteará con esto, tío ¿Qué clase de arma será? Un espejo extraño Con un glifo demoníaco Dibujado en él Ah, coño Guapo Coño ¿Quién? ¿Quién me desafía? Pues tu puta madre Pero si no tienes nada de vida Eres un don nadie, ¿no? Ah, refleja el daño Cuidado Lo tengo que Spikes Vale Flipáis, eh Con el arte del juego Se lo han currado, tío Se lo han currado Las cosas como son Voy a curarme un poco Está muerto ya El boss Pero, chico Aguanta un poco Buena Aguanta un poco 2.200 Joder, 2.200 Crítico Experiencia Mele Crítico Mele Eh, cuidado Armadura 8%, probabilidad de bloqueo 20 Reflexa 5% Reflexa 5 de daño cuando recibes ataque mágico Y recuperas 4 manas Métetelo por el culo Golden bone hammer Porquería todo, eh Una pila de cuerpos Dice, una enorme Eh, ¿cómo se llamaba esto, gente? Fosa común Fosa común, ¿no? ¿Qué carnicería? Vale Vale, se viene Me cierran al portón Matadle Qué guapo Seguro que queréis hacer esto Vale, este es mi combo, ¿vale? Esto lo que hace es añadir de 4 a 2 stacks de veneno Le añado unos cuantos Y ahora Y esto duplica los stacks Entonces de 54, 55, 53 Boom Ciento y pico Y ahora me pongo veneno en el arma Ah, no me da Mierda Pues Puedo Aumentar mi daño Mitad de vida a todo el mundo Bien, ¿no? 65 heridas Joder Joder con el dodge, tío Grave es tumba Cierto Más grave Es como Una tumba masiva No sé Mano, un logro Monster Beater ¿Qué logro es ese? Has infligido una media de 30 daños por segundo Healing spells Hostias Al principio del combate Lanzas una jabalina Que hace daño a enemigos al azar Y hace 10 a 45 de daño Ah, no Pensé que dejaba heridas o algo Nada, porquería La ciudad No hay ni una sola alma a la vista Un cinturón de mierda Un campo de entrenamiento Para soldados de la ciudad Una pobre alma Eh, otro espejo Hay que liberar al demonio otra vez ¿No? Qué guapo, chaval Este es diferente, ¿no? Gol es de arena Resistencia al daño mágico Vale, veneno 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 Tuplicamos Veneno en el arma Sonrisitas Sonrisitas, ¿verdad? Está contento el amigo Está contento de verme Daño a todo el mundo Las posturas ni las uso, ¿eh? Bueno Un abrazo, ¿eh? Estoy muy fuerte Esa espada que hemos crafteado Me ha dado la vida, tío Es que me ha dado la vida esa espada Esquivamos Debe el 18 Ahora sí me han dado un poder pasivo Vida Maná Bleeding Más 2% Y vida drenada Melee Más 1 Genial, loco Más daño Ni me lo pienso Armadura del emperador Es mucho mejor que la mía O sea, es como la mía Pero del siguiente nivel Es más oscurita, ¿no? Es mucho mejor que la mía Es el siguiente nivel de la mía Vale Habilidad pasiva ¿Qué nos llevamos, tío? Al principio del combate Gano daño físico igual al 30% Que va bajando con el tiempo Cuando Cuando me golpean a Melee Gano 1 de furia Y mi fatiga decrece en 1 Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno Cuando un enemigo togea Me hace un crítico O utiliza un hechizo Recibe daño Va a llevar eso Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno, tío ¿A dónde estoy yendo? ¿Me equivoqué? Era para allá Grande, Ray Hubo, tío Gracias por esos dos mesazos Lindo ¡Matadle! ¿En serio queréis hacer esto? Me han dado la pena, ¿eh? Me han dado la pena, ¿eh? Te vas a morir Es que voy Esa espada me ha dado la vida, en serio Una locura la espada que pillamos Una absurda locura La cabeza de los soldados Clavadas en En estacas Como advertencia Que duro, eso lo hacía a Black Debs Pero con empalados Aquí hay otro espejo Ah no, un altaremoníaco Nice Satanás Moloch, Mamon, Satanás Me daba crítico No voy a utilizar el veneno Les voy a matar a golpes Baile No quiero bailar Déjame en paz Ok, ¿tú quién eres? Golem de cera Wax es cera, ¿no? Si no me equivoco La cumbia Un cumbiote, ¿no? Bueno, menos pégame, dame algo Bien, dame mi poder Satanás Satanás Hermano Que pesado No sé si soy consciente, señores Del poder que tengo Cuando pego Meto hemorragias Y venenos Y me curo Au Bueno, no más refuerzos Por favor, ya está Gracias Mil de experiencia Muy rico ¿Qué es esto? Nah, basura 7% al crítico Joder Esto va a ser un combate, ¿no? Cerrar las puertas Matadle Nos aburrís Ahí los pergaminos Voy a preparar Pergaminos buenos Para el boss A ver Voy a curarme un poco Recuperar maná Recuperar maná No lo quiero Curarme un poco Recuperar maná Curarme, 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 curarme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me salen tantos de curarme Buah, me da mucha experiencia Es que puedo llegar incluso a nivel 20 Más daño, más bleeding Uf Más bleeding Más daño No extraño Jhin Lo más mínimo, tío Lo más mínimo Te lo prometo, eh No extraño nada Lo más mínimo Vale ¿Dónde puede estar? Supongo que hay que llegar allí, ¿no? Un vasto círculo ritual Hostia O sea, marcado Con cuerpos Putrefactos En el centro del círculo ritual Hay cuatro Slots Cuatro agujeros Algunas runas parecen indicar algo Arena Ah, vale Los demonios que estamos matando del espejo Arena, cristal, plata y luz Reunidos Para... vale La gran... El gran reflejo de Lucifer, ¿no? Vale Me quedan dos demonios de esos por matar Uf La iglesia, no sé qué Particularmente una masacre sangrienta Bla, bla Vale Parece que quedan dos puertas demoníacas nada más ¡Eh! Otro altar demoníaco ¡Satanás! ¿Belzebú qué era? ¿Satanás es crítico? ¿Y Belzebú? ¿Veneno? ¿Belzebú? ¿Segur? No Sangrada No, armadura es otro Armadura es Lucifer ¿Qué coño era Belzebú, gente? Alguien lo dijo Alguien lo dijo hace rato ya Pero ya no me acuerdo A ver, me gustaría Satán Porque es más crítico, ¿sabes? Ah, fui por Satán Armadura No, armadura es Lucifer ¡Vaya juegazo, tío! Estoy súper viciado a este juego, ¿eh? No era lo de con poca vida No, con poca vida Es Baal Que te daba 2Y No traigas refuerzos, porfa Más crítico, chaval Más daño Buah, estoy muy roto, tío La librería de Abarthes Un santuario donde todo ha sido quemado Explicadísimo, ¿sí? Ok Parece los archivos O quizá una prisión Aquí hay otro espejo, ¿no? Otro golem de estos Eh, el golem de cera ¿Quién eres? Qué pequeñito Eh, se ve feliz, ¿no? Se ve contento el hombre Veneno 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 Duplicado Veneno es mi arma Vaya crítico me ha metido Resistente al daño físico Bueno A ver cuán resistente eres de verdad Ya lo veremos Tío, tengo que hacer algo con los pergaminos Vale, si me gusta 50% de probabilidad Que fallen Está muerto ya ¿Cuánto le pego? ¿Cuánto le pego? 2Y 44 es crítico Le pego bien Buen combate Buen combate 15 puntos de furia Al principio del combate Esto es muy bueno, tío Reflejarse y de daño Pero perdería crítico y dodge Y los guantes pochos estos Vale, el último cristal A por él El último espejo Mejor dicho La sala El, bueno El salón del banquete O lo que sea Convertido en un Butcheri Es carnicería, ¿no? O algo así Cuando me pegan Añado 3 de veneno Al enemigo Jeje Ah, cuando pego Hostia, espérate Vamos Pantalones de veneno También Pantalones de veneno O sea, cuando pego Me pegan Le meto 3 venenos Daño un abrazo, ¿eh? Vale, el salón principal No sé qué Destruido y Sin luz Como el resto El tóxico Me dicen, ¿eh? Vamos a tirar mierda Esto, por ejemplo Vale Menudas pintas La verdad que El personaje es horrendo, ¿eh? Hombre, es horrendo El pantalón Le pongo un pantalón Que vaya a juego Con el resto de la armadura Y le quedaría guapo, tío Por ejemplo, esto, ¿sabes? Mierda que he hecho Así está guapo, ¿sabes? Pero con el pantalón verde ese Las cocinas del palacio Sí, soy la silenciosa Literalmente Eh, letrinas, ¿no? Una escalera que va hacia las celdas Eh, reliquia Cada 10 segundos Ganó 3 de vida y maná No Esto es lore, ¿no? Lore número 7 El último de todos ya, ¿no? Una habitación llena De varios objetos Arbenia Stone Esto sí me lo voy a llevar Aunque me lo vende el otro pronto Eh, me falta un espejo, ¿no? Espera, te hemos roto un espejo aquí Otro aquí Y otro aquí Me falta un espejo, gente Ah, aquí está, coño No lo había visto Soy imbécil Eres tú Ah, le temas a la oscuridad Blinding light A blinding attack Me has tuneado Me has tuneado Toma, crítico Toma, crítico ¿Ya está? Me curó un poco Me curó un poco Quería castear los pergaminoes que faltan, tío Toma Level 19 Un poder Más daño Oh, no Mira, a ver Blessing Arbrands Cuánto que me lee El objetivo pierde 7 de vida Antes eran 5 Ahora son 7 Sí, señor Vale Master Blade 513 No quiero nada, tío Lo dejo todo ahí Ya estaría, ¿eh? Gente, se viene Vale, ¿esto qué es? Un golpe que hace daño a melee, vale Tu daño a melee, vale Añade unos segundos a tu fatiga De fatiga al objetivo Eres invencible por 15 segundos Después de recibir un crítico Soy invencible 15 segundos Wow Si me pegas un crítico Soy invencible Bueno, me da Sin más Vale, se viene Todo está listo para la invocación final Arena Plata Vidrio Cristal Luz Qué guapo, ¿no? Un espejo gigante You reckless one Quien abrió la puerta Del paraíso perdido Mira tus errores Tu orgullo Tu reflejo Por ti El ángel caído Vuelve A este mundo Forsaken Es olvidado, ¿no? Creo Qué guapo, chaval Lucifer El ángel caído Mira, con la cruz En la En la frente, tío Y mi odio es tan puro Como el primer día Después de mucho rencor El serafín caído Vuelve Eh, no sé ¿Cómo? La carne quemada Por mis cadenas Y la piel No sé qué Vale He vuelto del infierno Tiembla, imprudente Te castigaré Y destruiré Este mundo Con fuego Abandonados Qué guapo, ¿no? ¡Lucifer! Ah, hostia Y tiene Tiene los otros golems De su parte Seguramente Y me invoca A los cuatro golems Seguro Bueno, por los otros Que se mueran De rebote Brace of Coño Este tío me mete Esta mierda Que no sé muy bien Lo que es Y me deja tonto Vale Vale, los enemigos Tienen menos probabilidad De pegarme Joder ¿Quieres dejarte fallar? No es normal Te lo prometo Lo del dodge No es normal En este juego Tío Se enfada Se enfada Ah, no Sí, se enfada Luz de lucifer Menos probabilidad De pegar Probabilidad de golpear 24 La puta que te parió Toma y te pego ¿Cuánto me dura eso, tío? No sé cómo quitarme eso Y no sé cuánto me durará La verdad Pues tío Mana Mana Apunta veneno Esto me va a durar todo el combate Ah, mira Está bajando 40% ahora Va a invocar a los otros golems Seguro Seguro Vamos 37 Va bajando poco a poco ¿Me invocas más tontos? ¿En serio? Yo pensé que iban a salir Los otros golems Pero no Han salido estos tontos ¿Cuánto me queda? 20% Pero no me lo volverás a hacer ¿Verdad? Bastante injusto Esa habilidad Pues te he hincho veneno Voy a gastarme todos los turnos En veneno ¿Quieres jugar a los perros? Yo también sé jugar a los perros Soy más perro que tú Me curo entero 547 Me he curado Soy muy perro Soy muy perro Lucifer Chúpame la polla El ángel caído No sé qué Venga Espérate un poquito ¿Qué vas a caigar? Voy a estar ya Lucifer muerto Lucifer's wings Las alas de Lucifer Claro, ahora con todas las partes De todos los demonios Invocaremos al último demonio ¿No? Y lo que me das es basura ¿No, Lucifer? Mira Voy a llevarme esto Pues porque Yo qué sé Pero todo lo que me das es mierda ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? Este portal Lleva directo al infierno ¿Qué portal? Ah, vale Finalmente Es hora de Bajar al infierno ¿No? Detente Esto no es un juego Bueno, eso es tu opinión Este portal debe ser destruido Pensaba que lo entenderías Pero te has convertido Como ellos, ¿no? Te lo advertí ¿Este quién es? Te protegeré De tu locura Bartolomeus Apóstol de Dios Ah, que es un ángel Bueno, Bartolomeus A ver Vamos a ver Bartolomeo Acabo de reventar La cara a Lucifer No puede ser Que tenga la luz de Lucifer Este tío Y se ha curado un tero Bartolomeo Bartolomeo Me estás cabreando Bartolomeo Joder, este tío Este tío es más fuerte Que Lucifer Pues a los perros Veneno Como a Lucifer Veneno Sí, sí Sí, sí Tú ponte escudos Vale, esto cuesta 20 Y esto 15 Perfecto Uno más Bartolomeo Fue uno de los 12 apóstoles Joder Lo que pegas Tiene habilidad De todos los demonios Tengo la impresión De que tiene la habilidad De todos los demonios Hasta luego Está fuerte el tío ¿Eh? Cleric Blade Glove 4% armadura Hechizos curativos 20% Regenación de poción 30% Probabilidad de crítico Mágico y Mere 2% ¿Ves? Este guante está cojonudo Chaval Natter ¿Qué significa Natter? Inbécil ¿Algo así? Debería Las puertas del infierno Algo está escrito En el marco ¿No? A través de mí Se va a la ciudad De lágrimas A través de mí Se va a los campos Del dolor Chiflado Ah, chiflado Vale A través de mí Te unes A la raza maldita La justicia La justicia ha sido escrita ¿Por qué no puedo irme? No puedo irme Porque pierdo Todos los buffos Joder Las ruinas Del monte Derretido Algo así Del mundo derretido Algo así Abrazado Y no sé qué Chico, esto es el final 100% Unas escaleras que llevan Hacia una ciudad En lo alto Es que no quiero irme Porque si no pierdo Los buffos No quiero perder Los buffos La verdad Este no sé qué Este camino Lleva hacia Las profundidades del infierno El calor Es muy fuerte Incluso para mí Vale Próximamente Capítulo 2 Seguramente Esto va a ser un evento ¿No? Un puzzle En memoria Del mundo No sé qué La historia Del primer juicio Hostia Esto es un puzzle Gente ¿O no? Porque no No puedo interactuar Con nada Tampoco tengo una pista O sea No tengo ningún pergamino Ni lore Ni nada A ver Si no puedo ir Por la derecha Porque el calor Es muy fuerte No sé qué Me voy a la izquierda ¿Vale? No puedo ir para la izquierda Vale Pues voy para la izquierda Los puzzles Mi puto némesis Un segundo Un momento Vale Vale Sigo con los buffos Bien Aquí Es aquí Gente Una gran ciudad Parece abandonada Por decenas De miles De años ¿No? ¿Va bien la grabación? Sí Vamos bien Vamos bien A wandering soul Hablar Te aproximas Supongo A las ruinas Del viejo Arconte Arconteon Donde los arcontes Practicaban sus artes En este mundo material Fascinados por el mundo Dios envió a los arcontes Para expresar Su genio creativo La ciudad Se volvió muy bonita Hace entonces O algo así Solía ser bonita Algo así No sé Ya sabéis que mi inglés Es puta mierda Chicos voy al baño Me hago pipi Vuelvo en un minuto Un momento Let's go Ah queréis ver los dibujos De los puzles Luego volveremos seguro Seguramente invocamos a alguien Vale ¿Por dónde voy tío? Un arma nueva Tú Hostia Hay combates aquí Las ruinas de una torre Debajo hay un asentamiento Basement No Sótano Perdón Ah son ángeles Caídos Furia y quema de maná Vale Coño cabrones Que no tengo ni la vida Ni el maná Hermano O sea Dejadme respirar Bueno Me cargo a estos Claro que me la doy las manos Siempre me la doy las manos ¿Qué pregunta? Puto finfu Esos cosas de finfu No te la vas a las manos Puto finfu de mierda ¿Qué me ha hecho? Amnesia Ah Seguro que me ha metido fatiga Me flipa que el veneno se Ah vale Va su tío ¿Cómo está? Se echa alcohol Eh pues fuera broma Tengo un gel De estos de spray Alcohol Que huele Súper rico Tío O sea Lo utilizo Simplemente por el olor ¿What? He atacado aquí He atacado aquí Es una especie de confusión ¿What? Ah sí Mira Confusión Vale Sí 3.000 de experiencia Estos tontos Uff Más daño Voy full Daño Cabrón ¿Cuánto tengo de daño ya? 45% Válgame Dios ¿Qué hay aquí? Vale Un almacén Lleno de herramientas Oxidadas Probablemente No sé qué Blablabla Una trampa Experiencia extra Gracias Un momento ¿Qué ponía? Arbuzos y plantas No sé qué Como esculturas No sé qué Es prunet Gente Esto es lore ¿No? Ah Un arma La última arma Tío Dice Rama de oliva Un elder branch O una branch Vale Crystal ring Of the archonteon El anillo de cristal De los arcontes ¿Qué armas Haces con eso, tío? Tío Eso debería acumularse Ah, sí Se acumula 60% Jesus Christ Eh Wondering soul Ah Perdón 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 Un momento Hablar No, no, no Hablar Hablar Lo siento Aquí hay que hacer algo, eh Estos son nuevos Desordes mentales Por favor Puedes No fallar Solo pido eso Vale Ah, eso significa town Estoy obligado a pegarle a él 42 pegados Con el ataque de área Qué barbaridad A tu casa, crack Ahora se me mete town también ¿Por qué terminas mi especie? Si te lo ponte de acuerdo O eres un ángel O eres un demonio O eres un leproso Ponte de acuerdo No, eso no Cerdos Cerdos Puma 36 ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha robado un montón de vid y maná? A ver, pergaminos Bien Bien Subimos de nivel, ¿no? Casi 3000 Dios Diadema de cristal del limbo 1% armadura Cuando recibes daño Ganas 6 de maná Tío Qué pesados con el maná De verdad, tío Sois muy pesados con el maná Muy pesados Muy pesados con el maná O sea, es algo que no me gusta del juego Que no puedas huir de las batallas O sea, estás obligado a pelear En todas las batallas Entonces llega un punto Que se vuelve un poquito Cansino, la verdad Tantos Tantos enfrentamientos seguidos Es como Déjame huir Anda No puedo ser el gilipollas 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 Bien, rápido Joder Sí, exacto Huir con consecuencias también estaría bien En plan, si huyes perderás 10% de vida Perderás 100 de oro, yo que sé Algo así, ¿sabes? Llegados a este punto, dices, bueno Me la suda Lo que voy a hacer es, no voy a lootear más Ah, no, tengo que lootear Porque quiero buscar el anillo de cristal ese Bueno, puedo tener más maldiciones aquí Llega a ser cansino Te lo prometo, esto llega a ser cansino Lo bueno es que esta batalla me va a dar como 100.000 de experiencia Joder Esto va a ser mucha experiencia Muchísima Y que además voy tan roto que es que no tienen ningún tipo de oportunidad Tengo 80% de probabilidad de fallar Por favor Esto te debería nerfearlo, eh Vale ¿Ya? Bien 8.000 Casi subo dos niveles Romana con cada golpe Bleeding más 2% Capture Armband Probabilidad de golpear a Melee 5% más Cuando golpeé un enemigo a Melee Gano 7 de vida Y de maná Este es mucho mejor que el mía Es muchísimo mejor que la mía 5% de armadura Vida máxima Probabilidad de golpear 5% Me la va a llevar también Pues mira, no me quejo En verdad, eh La cantidad de cosas guapas que me han dado Poder pasivo ¿Esto qué es? Ganas maná y furia cuando golpeo a Melee Cuando te voy a estar por debajo el 25% No me va a ocurrir Cuando un enemigo dogea No sé qué Vale Cuando meto crítico ¿Esto qué es? Cuando me golpean con un crítico Ah, me convierto en demonio Es verdad Probabilidad de dogear más 5% Me pierde este Uf Cuando me pegan Devuelvo el 15% De ese daño como veneno Está bien Está correcto Eh, un alma Vale Agricultura Ejercicio físico Artes marciales Escultura Pintura Todo que está No sé qué Vale Todo era un pretexto Para alzar ¿Cómo? Nuestra maestría De los arcontes No sé qué Qué grande era servirle Cuán útil Nos hacía ser, ¿no? Éramos aquí Nuestra vida Tenía mucho significado Nuestras labores Eran muy apreciadas Vale Me da igual tu vida Un gimnasio Vale A ver A ver Ya revisé esto Revisé todo esto ¿Esto lo revisé? Sí ¿Aquí qué hay? Un vasto anfiteatro Dedicado a la exhibición De esculturas espléndidas Está guapo el infierno, eh Es muy bonito, tío Es muy... Es muy griego, ¿no? Otra alma Es mala Los arcontes Son creadores De la belleza Como Dios Es el creador Los golem Son criaturas De la mugre O del barro O algo así No tienen espíritu Se mueven Como autómatas Sin objetivo Ni conciencia Los demonios Son frutos De... No sé qué Entre los arcontes Y los golems Entonces los demonios No sé qué Con los golems Vale Déjame en paz Vaya, tenazo Dios llamó a sus arcontes De vuelta a él, ¿no? Para protegerle De la corrupción Para protegerles De la corrupción Juro, no sé qué No enviarlas De vuelta aquí Y dejar que la maldición Ah, que este mundo Maldito muriera Somos tan miserables El mundo es tan feo Sin la creatividad Sin la luz creativa De los arcontes El voz final Va a ser un arconte Creadores Caos ¿Cuál es tu maldición? Ah, no ¿Cuál es tu curso? No sé qué Artistas No sé qué El silencio Vale Déjame en paz Un templo destruido Vale Tío, me tienen que dar El anillo ese De los arcontes Inferno Me lo va a llevar A solo 45 de daño Vale Pues por aquí Lore Otro inferno Un ore ¿Y esto? No Lore 8 Hostia ¿En serio? Habrá ¿Estamos en la mitad del juego? ¿Para que todo esto se llene De lore? No creo ¿No? Esto será en máximas dificultades Seguramente Un taller Utilizado para crear No sé qué Ventanas Vale Uh, me da eso cofre ¿No? Basura todo Toda basura Tío ¿Se viene? Un masivo árbol En el tope En lo alto De no sé qué Hay una fruta El artefacto legendario Se viene gente Se viene Esta es la portada del juego Esto es lo que será en la portada del juego El árbol este ¿Qué escucho? Otro Otro lamento No sé qué De la ciudadela Olvidada ¿Un humano? ¿Qué estás haciendo aquí? Hostia Estira a él ¿No? ¿Crees que la fruta Te pertenece? O a tus A pestosas No sé qué Hemos sido muy Negligentes contigo O diligentes contigo Tendríamos que haberte aniquilado Padre siempre tuvo piedad de ti Coño, estor ¿No? Maldito por guardar la fruta En este santuario abandonado Cumpliré la tarea Que me fue encomendada ¿Y este quién es? Arconte maldito Vale Guardián de la fruta Guardián del fruto Bueno Veneno Ya sabes cómo va el tema ¿No? Veneno Veneno Está guapo, ¿eh? El personaje está muy guapo Lo multiplicamos Veneno en el arma Otra víctima Buen ataque, crack ¿Está ahí por aquí? Bien Esfuércate más Por favor Algo me dice que no va a ser tan fácil O tal vez sí Escudo de fuego ¿Qué hace eso? ¿Me devuelve daño? Atrapado Dos segundos extra Para cada acción Destrucción Armadura destruida Armadura mágica destruida Me está rompiendo mis defensas Bueno Ah, vale Ya sé yo que no iba a ser tan fácil ¿No? Bueno Me lo quito todo Vas allá Te has pasado, crack Te has pasado siete pueblos Hostia Vaya rayaco Me mete Bueno, 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 bueno Te estás calentando Bueno, hemos ganado Deberías morirte ahora Momentum Bueno Me estáis haciendo Me estáis tocando los cojones ya ¿Por qué no puedo utilizar esto? Dios Lo que me ha pegado ese tío Bueno Bueno, un abrazo, ¿no? Logro es bloqueado El arconte aprisionado A strange arconte Was guarding the forbidden fruit Vale Un arconte extraño Guardaba la Vale, un poder activo ¿Qué me das? Vos te has arconte ¿Cómo puede ser que el arconte Me dé esta porquería de loot? No Harrock no sé lo que es Un miserable no sé qué ¿Por qué? ¿Por qué? La fruta olvidada Quizás su poder Bueno, su poder Me ayudará a completar mi misión ¡Ojo! Vida más 30 Armadura más 5 Armadura mágica más 5 Daño más 3 Daño mágico No sé qué Maná Daño de veneno más 3 Probabilidad de sangrado Más 15 Dos puntos de maná Drenados Cuando golpeo Un enemigo Me dé Hostias Esto está roto ¿No? Es mucho mejor este ¿Verdad? Veneno y bleeding Vale Una habilidad nueva Esto mismo, tío Es que ya me da igual Tengo tantas habilidades Tengo la fruta Me protegerá Me protegerá de las llamas infernales Y me permitirá Entrar al pandemonium Hostia Con esto podemos bajar A donde el fuego No nos dejaba pasar Aquí Qué guapo, tío Hasta que flipas el juego, eh Vámonos Bueno, esto no acaba nunca, gente Esto no acaba nunca Hijos Tenemos un invitado Está Un poco sorprendido de verme Pensaba que Bueno Creía que no llegarías aquí Honestamente Hasta nuestra guarida En el pandemonium El camino fue duro, ¿no? Ofrenda tu cuerpo Y tu alma No sé qué Miserable destino Bueno, te voy a poner Hasta arriba Como una vida llena de Como una vida llena de esperanza Acaba en un clamor ¿Qué pasa, Blue? Va al infernal A este no le habíamos ganado todavía Ah, no A Baal le matamos Pero no al infernal Bueno ¿Te he hablado alguna vez Del veneno? Te lo cuento ahora, ¿vale? Hostia, le he metido tanto veneno Mierda Ha pasado tanto tiempo Que se me... Ah No puede duplicarlo bien Se activó el veneno Antes de duplicarlo Soy imbécil Vale Me he transformado ¿Puedo ir a por él directamente? ¡Puf! Aura tóxica Se acaba de curar Un montón de vida Me da igual ¡Mira el veneno! ¡Mira el veneno, chaval! Lo que le meto de veneno Cúrate lo que te salga de la pinga Crack Ah, pero si te moriste ya Second win Segunda oportunidad, ¿no? Me han metido 80 de veneno Espera un momento Dame turno, ¿eh? Vale Me lo quito ¿Dónde vas? Bueno pues Un abrazo, ¿no? Se quiere pasar de listos Un abrazo, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Un abrazo, crack ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Más daño Más daño Más daño, más crítico Más daño Come pinga, loco Más daño ¿Qué más daño? Cada 10 segundos gano 8 de vida Esto está guapo, ¿eh? Esto me gusta, tío No Artefacto radiante Ah, esto es un arma Nah A ver A ver, esto Armadura Más 6 Probabilidad de golpear Más 5 Probabilidad de crítico Más 3 Piero 35 de vida Pero ¿a quién le importa? Y cuando hago crítico Hago 15 otros enemigos Vámonos La jabalina ¿Esto qué es? Cetro Deiposenus Marelexergofalis ¿Qué parece? Me lo va a llevar, ¿vale? Un poco mierda, pero A ver, ¿no? Está guapo, ¿no? Vale Pues ya está El Baal Infernal está muerto Seguimos, ¿no? Hostias Otra arma Una de nivel 8, chaval Pulmón demoníaco Antorcha infernal Me cago en Dios Esto creo que es por otra dificultad, ¿eh? Otro boss Que harán las versiones infernales De los dioses Eso parece, ¿eh? Este es... ¿Asmodan? No, Asmodan no ¿Este es Mammoth? No sé Has venido a desafiarnos Ay, perdón He saltado una conversación Impresionante Aquí están nuestras verdaderas caras Ah, claro Estos son los verdaderos demonios Los otros eran como Versiones humanas De ellos, ¿no? Engarde Leviatán Este es Leviatán Vale Eh... ¿Te he hablado del veneno? Te he hablado del veneno El veneno Causa y solución de todo 139 de veneno Que si, que me haces daño Second win, otra vez Que si, que eres muy poderoso Que si Que tengo aquí Que si, que si Como uno de los jefes de inmune el veneno Pues no creo, pero estaría bien jodido Sería bastante jocoso, la verdad Que si, Leviatán Que si Creo que tengo que matar a los 6 demonios infernales Otra vez el cetro este Coño Magma Maze Cordón del Limbo Armadura 3% maná máximo Joder, con el maná, tío Que pesadilla con el maná, tío Vale Si, fijaos Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Que guapo, tío Estás asmodando Hmm Who wakes me? ¿Quién me despierta? ¿Eres tú? ¿Cómo has llegado aquí? Déjame vestirme Y me ocuparé de ti Te pongo una bota Aquí estoy Di tus oraciones, pequeño insecto Estoy listo para nuestro baile final Se me hace un poquito a ti, ¿no? Fállate Así full lujuriosa En plan Voluptuosa, ¿sabes? No en la cara La cara no ¿Te he hablado del veneno? Sí, sí, en el buen sentido, por supuesto En el mejor sentido posible Oh, ya no puedo Esto es town O sea, tengo que pegarle a él obligatoriamente Es que, tío, el veneno que Para Guarra Deja de chuparme la vida Por favor Deja de chupar Visión atómica ¿Eso qué es? Voy a quitarme toda la mierda que me has puesto Me has puesto mucha mierda encima Asquerosa Es más, voy a curarme entero 533 me cura Anda, quítate el escudito Esa me costó bastante al principio del capítulo de hoy O sea, cuando empezamos el stream Este fue el primer boss Y me costó un montón, tío La maté dos veces, de hecho Porque me equivoqué Tío, me chupó mucha vida esta tía Chupa bien, ¿no? Se le da bien Es que se cura mucho la perra Vale, second win Pero yo me curo más que tú, la verdad O sea, no tienes nada que hacer No antoje Gente, lo siento El modo horny es mi Es mi Modo natural de vida A tu casita, ¿no? Habrá niños aquí Bueno El problema de ellos, ¿sabes? Bueno, muérete ya, chica Más pesa Mosquita de los cojones Infernal Eh, espada Guayer Infernal Daño melee 18-28 Cuando atacas a melee Te lo metió en pie de 9 de vida La mía es mejor 6% armadura Mágica en armor Devuelvo 15 Nada No quiero nada, tío Los niños saben más que todos nosotros juntos Eso es muy cierto, ¿eh? Mira Una puerta gigante Cerrada Hay 6 Relieves En ella Hemos matado 3 ¿Quién toca? Lucifer Que guapo es el arte del juego, tío Es que podrían hacer un cómic de este juego O podrían hacer una serie o algo Sería impresionante ¿Has venido a ver mi cara? Mi Jaideus ¿Qué es? Yo, quien solía ser el ángel más hermoso Pero Dios me castigó por un pequeño Desacuerdo Yo, como otros ¿A qué has visto aquí? No sé Hemos ardido en estas llamas infernales Durante 100.000 años ¿Cómo podemos no estar llenos de rencor? ¿Cómo podemos todavía creer? A veces para encontrar la fe de nuevo Tienes que encontrar otra iglesia Únete a nosotros ¡Qué feo eres, coño! No entiendo nada Hombre, correo O sea que si no sigues el juego desde el principio Es normal que no entiendas Sobre todo las habilidades Los turnos Lucifer Infernal Te ha hablado del veneno Disfruta el veneno Exactamente, no entiendas nada, tú disfruta el veneno El veneno es este valor de aquí, ¿vale? Que pone 84 Cada vez que este cuadradito rojo De aquí arriba llega aquí Explota esto, ¿vale? Tú disfruta Y cada vez que le pego le acumulo más ¿Ves? Disfruta como una buena... ¿Los otros no hacen nada? Está casi... Está muerto ya ¿Qué es esto? Te has puesto el escudo justo cuando ibas a morir Puto pelotudo Hermano, no veo nada 96% de probabilidad de fallar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago ahora? Veneno Je Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, cuidado Vale Esto tienen que nerfearlo, ¿eh? Lo de fallar tanto Esa porquería deberían nerfearla Vale, segunda fase ¿En segunda fase mete segar también? Seguro que sí, ¿no? ¡Coño de la...! Ah, pero si tengo esto Que me quito el segar Ah, no, no me quito el segar Cojonudo Es que, de verdad, tío Lo del segar es una cosa horrorosa Qué asco Qué asco, tío Tú eres guarro Yo también soy guarro Cabrón Que injusto el segar, tío De verdad Vale Toma Perro Por favor La mosquita No la mato, tío Bien Qué pesado eres con el segar, hijo Uf A tu puta casa Prisión mental Nah No No ¿Qué es esto? Satan Lakely Ring Anillo Probabilidad de crítico 2% Cuando hago un crítico Hago 13 de daño A todos los demás enemigos Creo que es mejor que Bueno, 3 de daño Es que 3 daños son 3 de daño, ¿eh? Bueno, pero 3 de daño A ver No sé si llame 3 de daño, tío ¿Me quito 3 de daño? 2% más de crítico ¿Y tendría cuánto? 33 Hostia, tendría 35 Tengo ya mucho crítico Nada, paso Me quedo con el daño máximo He conocido a ese humano Del que me hablaste Y me impresionó Inteligencia Rapidez No sé qué Carismático Sensible Un pintor talentoso Un escritor genio Todo lo que tocaba Lo que convertía en oro Matarlo lo antes posible Vale Vale, más lore ¿Qué por si te das el crítico? Tengo 33 Eh... Leading Crítica el 33 ¿Quién me interrumpe en mi meditación? Tu petición No sé qué Debe ser muy importante Bla, bla, bla ¿Un humano? Te reconozco ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame leer tu mente Ya veo Sí, de acuerdo No sé qué Tu tierra Bla, bla Tú y tus Asquerosos gusanos seguidores Jugaste No sé qué Bla, bla ¿Qué es por lo que vienes aquí? ¿Vienes a desafiar A un genio inmortal En su palacio espléndido? Para alargar tu miserable vida No sé qué Bla, bla ¿Crees que eres un héroe? Miserable Midget Es como mediano, ¿no? Mediano O ilegítimo Algo así Te torturaré Por cien... ¿Cómo? Por cientos de años ¿Tú quién eres? Ah, este es mamón infernal Bueno ¿Te he hablado del veneno? Ah, no me he subido el maná, chavales Qué pena Bueno Por favor Que no me ciegue Ni me aturda Ni me confunda Uh, pesado, tío Ah, este es que se ponía invulnerable Incrementa el daño y resistencias Vale No te ponías invulnerable, ¿no? Vale Pues... Voy a cambiarme los pergaminos Mientras haces tus tonterías Ay No puedo matar a esta mosquita, tío Me vacila No, hacernos el post final Pero estamos ya en el final Creo que estamos ya en el final Bravo, hoy me paso el juego La mosca es el puto verdadero post final La verdad es que sí Es una mosquita chiquitita de esas De la fruta Pero me toca los cojones infinitos Second wind Qué pesado Con tu escudito Bueno, pero te pego igualmente Y te meto de buffos Disfruta, crack A tu casa, ¿no? No voy a subir al 22 Antes del post final Otra vez esto, coño Liquidador, maldito No sé qué 30-35 Cada 10 segundos El enemigo pierde 17 de vida Joder Eso está roto, ¿no? Me la llevo por lo rota que está Vale Queda el último infernal Un intruso Jefe, jefe Un humano ha entrado Con el pandemonium Pero maestro Joder Hijo de puta, ¿no? Sé lo que dije, imbécil Solo quería matarte Y beber tu sangre ¿Qué significa reckless? ¿Has traído tu carcasa hasta aquí? Qué buena idea Necesito algo No sé qué Para mi siguiente festín ¿Este quién es? ¡Belcebub! Temerario Gente, ¿cómo sabéis tanto inglés? ¿Y por qué yo no sé tanto? Veneno 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 Se los ha comido Bueno, pues Mala idea Porque ahora es tú contra mí Mala idea, crack ¿Qué es esto? No puedo dodgear durante 17 segundos Gente, no peleéis, por favor Ah, que este ni siquiera Este ni siquiera tenía second wind Bleeding Crítico Armadura Vamos a poner crítico Conversación No estáis peleando Crucifijo Lucifer Al principio del combate Ciega a los enemigos Vale, pero no peleéis Vale Toward Warbow The Infernal Council Me han dado un logro Los seis demonios infernales Han sido derrotados Ahora puedes desafiar Al Antirrey del infierno Esto es el final Gente, no me jodas Ya está Esto es el final El antirrey del infierno No me jodas La puerta está abierta Puedes escuchar No sé qué En la distancia Hija de puta Se viene, ¿eh? Final Quiere moverte, coño Vale ¿Quién es el antirrey? Qué guapo, chaval El arte es impresionante ¿Os imagináis un anime de esto? O sea, ¿os imagináis Una serie de animación de esto? Wow Mirad quién está aquí Un nuevo pretendiente Vestido de héroe Motivado por la bondad, ¿no? Corrompido por el poder Qué guapo está Mi viejo enemigo Quien lo intentó todo Hostia, qué guapo está esta imagen O sea, esto es el diablo Con la cabeza de Jesucristo, ¿no? Gente, admirad un poco El arte Que estáis viendo aquí Delante Admiradlo, ¿vale? Tu boca es el diablo Con la cabeza de Jesucristo, chaval Qué maravilla, tú Eso es el final, ya Eso es el final Pero uno a uno Dave y Abel Intentaron quedarse con mi corona, ¿no? Y tú Tienes mucha esperanza Mirad qué patético espectáculo Has muerto para nada La cabeza de Jesucristo Empalando la cabeza de Jesucristo Yo creo que hay mucha gente Que se sentiría ofendida Viendo esto, ¿eh? Pero realmente ofendidos A mí me encanta Bien, pretendiente ¿Quieres mi trono? Ven a por él ¿Cómo se llama? ¡Satán! ¡Qué guapo! O sea, el tío Con la cabeza de Jesucristo Aquí empalada en la lanza ¡Qué guapo, tío! A ver ¿Te ha hablado el veneno? Coleguita, Satán Te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Conoces el veneno? Mucho anticristo Mucho corona Mucha cabeza de Jesucristo Pero... Vale, venenitos ¿Me devuelves el ataque? Me la suda tanto Vale, eso que me has puesto Me lo quito ahora No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eh, me ha reducido Los efectos de curación Chupo, me la polla, loco Me ha metido anticuras El tío Inversión satánica ¿Qué es la inversión satánica? No entiendo ¡No! Pierdo vida Un momento Creo que en lugar de curar Me pierdo vida, ¿no? Vale, espérate Que eso me ha puesto nervioso Eso no me ha gustado, ¿eh? Vale Vale, 2G O sea que no me curo Ah, sí me curo Sí, sí me curo Sí me curo Pero se está curando él también Vale Me puedo curar entero Con esto, ¿vale? ¡Oh! Esos venenitos No me he ni transformado ¿Para qué? Vaga del vacío Me da igual No me hagas la inversión Por favor ¿Ya? Eh... Bueno, no sé Eso está guapo, ¿no? Se deben ir a los hechizos Me la voy a llevar No sé para qué la quiero, pero... ¿Y la botas esta? 5% cuando dolleas Basura todo lo que me ha dado, tío Qué guapo, tío Nos vamos a poner la corona nosotros Vamos a reclamar el trono Se está poniendo la corona, ¿no? Se la está poniendo Hostias Me voy a convertir en el anti-rey El Euróboros está completado Y Satán todavía reina Tu juego ahora empezará otra vez En el modo infernal La dificultad se aumenta Buena suerte Me han dado el logro The Anti-King of Hell Pues ya está, mis panitas No lo hemos pasado Vaya juegazo, ¿no? Un poco anticlimático Este reinicio así Muy guapo, tío El final secreto Una polla Si tiene final secreto Sua la polla Yo ya me lo pasé Una segunda run Sí, hombre Tú sabes lo que... Hemos tardado 10 horas En pasarnos el juego 10 horas Mira todo lo que tengo aquí guardado Ey, juegazo, ¿eh? Mira El principio del juego Os lo dije, ¿eh? La fruta del infierno Y tal Los demonios Escúchame Pero el juego es impresionante Creo que tiene mecánicas Que se podrían pulir Y cosas que hay que balancear Porque te rompes muy rápido Lo de que no puedas huir de combates Llega a ser un poquito frustrante Aunque, bueno La experiencia no está mal Porque subes muy rápido de nivel A partir del nivel 10 11 Subes ya muy rápido de nivel Y... El arte, tío El arte del juego Es espectacular Quizá en otros apartados Le des un 6 Un 7 Un 5 Pero en el sonido Y en el arte del juego Yo le doy un puto 10 Espectacular el arte, ¿eh? Impresionante La historia está muy guapa Porque a mí las historias bíblicas Así de demonios Me fascinan ¿Sabes? A mí, por ejemplo Constantine me encanta Y... Todo lo que tenga que ver Con la mitología Cristiana ¿No? De demonios Ángeles y tal Me flipa, tío Me encanta eso Así que el juego Me ha encantado La verdad que el juego A mí me ha encantado Lo he disfrutado muchísimo Nos lo hemos rusheado En dos días Diez horas Nueve, diez horas Nos ha llevado a pasarnos el juego Me ha encantado Me ha encantado Los que llegáis tarde Lo siento mucho Llegar temprano Pero bueno Los subiré a YouTube, ¿vale? Subiré los dos episodios Un día uno Y otro otro Y nada, tío Me lo he gozado muchísimo Mitología hebrea Bueno, hebrea Cristiana No sé cómo Hebrea Sí Bueno, añadir un menú aquí Estaría muy bien Para poder El sonido y todo eso Eh, ¿qué tal os ha parecido, gente? ¿Os ha gustado? ¿Os ha molado la serie? Decidme que sí, por favor O lloro Pero literalmente lloro, ¿vale? Espero que os haya gustado, tío No entendí nada, pero sí Ya, bueno, no pasa nada Es que Si no habéis estado aquí desde el principio También es difícil seguir una serie entera, ¿sabes? Igual el modo difícil O sea, el modo infernal Igual tiene algún poco de lore nuevo Y quizá armas nuevas O voces nuevos ¿Quién sabe, tío? Pero bueno Ahora hablamos, ¿vale? Voy a despedir el vídeo Si estás en YouTube Dejad un like Recuerda venirte a Twitch todos los días Que hacemos directos de indies Todos los putos días Bueno, todos los días no Algunos días me los tomo de descanso Porque me los merezco Y nada más Comenta lo que sea Un like, esas cosas Dame dinero Nos vemos Chao Un like, esas cosas